Buenas tardes para todos. Vamos a arrancar nuestra clase. Hoy vamos a tratar, siguiendo pues como el tema que traíamos de la vez anterior, vamos a hablar de lo que llamaríamos y así de hecho también lo va a denominar Mariano Artigas, la explicación naturalista de la autoorganización. Cuando decimos autoorganización, pues autoorganización de la naturaleza. Bueno, voy a ir avanzando mientras la presentación se mueve. Entonces les estaba diciendo que en la vez anterior, pues habíamos empezado como con el tema de lo que Mariano Artigas llama filosofía de la naturaleza. Y en la filosofía de la naturaleza de Artigas se va a plantear el tema de, si ustedes lo recuerdan, repasemos así rápidamente, que en la naturaleza hay unas dimensiones físicas que son de las que generalmente se ocupa la ciencia. Hay unas dimensiones ontológicas que ya suponen o plantean una reflexión filosófica sobre esas, digamos, sobre esos descubrimientos, conocimientos científicos. Y finalmente habría unas dimensiones metafísicas que obviamente también podemos acceder a ellas únicamente a partir de una reflexión filosófica. Entonces de las tres dimensiones que Artigas admite que o plantea más bien que hay en la naturaleza físicas, ontológicas y metafísicas, pues solo las primeras serían objeto estricto de la ciencia. Las ontológicas y las metafísicas partirían o más bien se plantearían a partir de la filosofía tomando como punto de partida los descubrimientos científicos. Dentro de esas dimensiones que Artigas llama dimensiones ontológicas que tienen que ver con el ser y los modos de ser de la naturaleza, Artigas va a destacar el tema de la finalidad o lo que en la filosofía pues como tradicional llamaríamos teleología. Según él pues esa teleología hace parte pues como del conocimiento del mundo natural y nos permite hacer como una aproximación pues a lo que él va a llamar pues como la nueva cosmovisión. Según Mariano Artigas la nueva cosmovisión científica, cuando él habla de nueva cosmovisión científica es que, y eso también lo alcanzamos a mencionar la vez anterior, él dice que a diferencia de otras etapas de la historia de la ciencia, hoy tenemos como una imagen mucho más completa de la naturaleza que incluye, perdón, el orden físico, el orden químico, el orden biológico, el orden geológico y el orden astronómico. Es decir, hoy hay como una especie de integración de todos esos niveles de la naturaleza. Entonces lo que va a decir Artigas es que, y lo tienen ustedes ahí en la diapositiva, la actual cosmovisión que recoge pues como todas esas dimensiones de la naturaleza que acabo de mencionar, dice él que amplía la base en favor de la existencia de finalidad o de teleología en la naturaleza. Entonces él va a decir que la finalidad natural o teleología es una de las cuestiones fronterizas más conocidas cuando uno aborda el tema de la relación entre la ciencia y la religión. Entonces una cosa, fíjennos que cuando hablábamos del aspecto más epistemológico de Artigas, el asunto a intentar resolver era el cientificismo, y aquí estuvimos en varias de nuestras sesiones anteriores hablando del cientificismo, el cientificismo. Pero eso sí aparte de la filosofía de la ciencia o hace parte de la filosofía de la ciencia de Artigas. Cuando Artigas ya se va hacia el lado de la filosofía de la naturaleza, entonces ya el tema no es tanto el cientificismo, sino el naturalismo ontológico. Y el naturalismo ontológico, lo mencionábamos en algún momento anterior, es aquella tendencia filosófica según la cual solamente existen las cosas que tienen una dimensión física o material. Entonces cuando el tema es ese naturalismo ontológico, Artigas va a estar hablando muy insistentemente en la finalidad, la teleología de la naturaleza, como uno de los asuntos que va a permitir establecer una relación entre la ciencia y la religión. Para decirlo de otra manera, los negadores o quienes atacan a la religión desde el punto de vista científico, uno de los argumentos que de manera más recurrente usan es el argumento de la finalidad. Pero ojo, no para negar la finalidad en la naturaleza, porque de hecho ahora vamos a ver que hasta Richard Dawkins en alguna medida admite la existencia pues como de un cierto orden en la naturaleza, sino que el tema va más hacia la negación de que esa finalidad tenga un origen o un fundamento en una divinidad. Entonces dice Artigas que entre las pruebas de la existencia de Dios, el argumento teleológico ocupa un lugar destacado a lo largo de la historia y también en la actualidad. Según ese argumento, el argumento pues de la finalidad me refiero, el sorprendente y podríamos decir ordenado y sofisticado orden, valga la redundancia, que encontramos en la naturaleza sería atribuible como una inteligencia divina. Entonces eso va a ser muy importante pues en la manera como Artigas aborda eso. En la sesión anterior veíamos que para Artigas hablar de autoorganización, ustedes recordarán que estuvimos insistiendo mucho en el concepto de autoorganización, hablar de autoorganización para Artigas es hablar de estructuras de actividad cooperativa, es hablar de aparición espontánea de un comportamiento ordenado o también es hablar de que la materia tiene como una capacidad de autoorganizarse. En otras palabras para Artigas hablar de autoorganización es decir que algo se organiza a sí mismo o por sí mismo. Según Artigas hablar de autoorganización puede implicar tres cosas y esas tres cosas que las vamos a mirar pues acá van a tener también una implicación en la manera como se aborde pues el tema de la relación entre la ciencia y la religión. Te repito, para Artigas hablar de autoorganización puede ser entendido digamos como de a partir de tres ideas distintas. La primera es que la materia no es algo puramente pasivo y ustedes recuerdan incluso en la vez anterior estábamos hablando un poco como de eso, podría identificarse como una postura si se quiere animista o si no animista por lo menos que le concede a la materia un poco como en el sentido griego antiguo el famoso ilosovismo, la materia viva. La materia no está muerta sino que la materia tiene vida propia entendiendo en el caso por ejemplo de los ilosovistas griegos que la materia tenía como capacidad de movimiento, de automovimiento. Entonces para Artigas hablar de autoorganización implicaría esas tres ideas. Primero, que la materia no es algo puramente pasivo, lo cual implica o supone que tanto a nivel microfísico como biológico la materia tiene como esa capacidad digamos de automovimiento. La segunda idea sería que el término o la palabra autoorganización parece dar a entender que la organización podría darse sin causas y ojo que eso es muy importante para Artigas. Es decir, Artigas asume o admite más bien que hoy en día no podemos dejar de hablar de la autoorganización de la naturaleza pero al mismo tiempo se hace consciente de que la idea como tal planteada de modo general parecería dar a entender que ese orden de la naturaleza se produjo sin causas porque si uno dice que la naturaleza es la que se autoorganiza pues eso supondría aparentemente que nadie o ningún factor externo a la propia naturaleza la ha organizado. Sin embargo, para Artigas eso es falso. Él va a decir que lo más adecuado es decir que la materia tiene en sí misma unas leyes que explican pues su dinamismo pero ojo aquí viene la clave que esas leyes que hay en la naturaleza deben tener algún fundamento. Obviamente eso no lo va a conceder un ateo, un materialista, pero entonces repito Artigas va a decir hablar de autoorganización parecería darle licencia a quienes tratan de decir que no hay ninguna causa sobrenatural. Pero repito Artigas dice que más bien tendríamos que decir que la materia está regida por unas leyes, esas leyes explicarían su dinamismo, pero esas leyes que son las responsables del dinamismo natural tendrían que tener algún fundamento y ese fundamento muy seguramente es de orden sobrenatural. La tercera idea, también yo paso la diapositiva. Profesor, una cosita. ¿No sería más propio en vez de hablar de ilesoísmo, de ilemorfismo, en la medida en que el planteamiento aristotélico establece que toda materia está conformada pues por una forma, ¿no? Porque es que podemos caer precisamente en lo que usted estaba diciendo de un animismo pues que que no es, que es una cuestión mítica, ¿no? Y más bien lo que, lo que, lo propio sería hablar de la forma, ¿no? Del ilemorfismo, en la medida en que la, toda materia se presenta bajo una forma, ¿no? Constituida bajo una forma. Sí, claro. Cuando yo hablé de animismo y en este caso cuando hablé hoy de ilusoísmo, no lo hice como con la, bajo el presupuesto pues de que Artigas defiende una postura animista y en este caso pues tampoco ilusoísta, sino como mostrando, digamos, dos referentes en la historia de las ideas, en la historia del pensamiento humano, donde se ha intentado mostrar que la naturaleza no es algo inerte, o sea, como que la naturaleza no es algo que está, pues sí, o sea, como en una actitud pasiva, sino que como decíamos la vez anterior, la materia tiene como un dinamismo propio. De hecho, si recordamos lo que también estuvimos tratando la vez anterior, Artigas ve que en la naturaleza hay como dos, en la materia hay dos características muy, muy, digamos, evidentes que son la estructuración y el dinamismo. Entonces, cuando mencioné el animismo y en este caso el ilusoísmo, por ejemplo, quedémonos con el ilusoísmo, simplemente estaba haciendo alusión incluso al aspecto etimológico. Hilo, soísmo, en ese contexto se entiende como materia viva, hilo y soé, como materia que está viva, que tiene pues como automovimiento, pero insisto, no con la idea pues de asumir que la posición de Artigas o incluso la que nosotros tengamos que asumir a partir de eso, sea o animista o sea ilusoísta, porque de hecho pues Artigas, y ya lo hemos tratado también en otros momentos, en su manera de plantear estos asuntos de la ontología y de la metafísica, va a seguir hasta cierto punto los derroteros aristotélicos y tomistas. Entonces, simplemente era como una alusión pues de tipo, si se quiere, histórico. La tercera idea entonces es que cuando, según Artigas, cuando se habla de autoorganización, a veces se sugiere la posibilidad de que los procesos naturales pudieran suceder sin necesidad de admitir la acción de Dios, va muy en la línea de la primera idea que ya mencionábamos. De esta situación, o en esa situación, sobre todo en la última, la naturaleza se bastaría a sí misma, porque entonces sus propias leyes le permitirían constituirse hasta llegar a la compleja e increíble organización que la caracteriza, y eso es típicamente la idea de los pensadores pues que llamaríamos ateos, perdón, o materialistas, irían en la línea de reconocer esa increíble nivel de complejidad, de orden, de armonía que hay en la naturaleza, pero apuntarían sus argumentos a decir que esa alta complejidad o ese orden tan minucioso, tan evidente de la naturaleza, no sería el resultado de ninguna acción sobrenatural, sino que sería fruto de las propias leyes, digamos, y de los propios procesos al interior de la propia naturaleza. Es decir, en algunas medidas estaría atribuyéndole a la naturaleza lo que en una cosmovisión creyente se le atribuiría a Dios como el que le concede pues a la naturaleza como ese tipo de características como las que hemos estado tratando, el orden, la armonía, la racionalidad, la autoorganización, la cooperatividad, etcétera. Ahora Artigas va a decir algo que va en una línea congruente con cosas que hemos estado tratando en sesiones anteriores. Según Artigas, las teorías de la autoorganización de la naturaleza no tienen un alcance ni metafísico ni antimetafísico. Entonces aquí vamos a, reiteramos una cosa que ya en otros momentos bajo otros conceptos hemos analizado pero que estructuralmente van en la misma dirección y es, las teorías acerca de la autoorganización yo no puedo asumirlas como que tienen una implicación o un alcance o metafísico o antimetafísico en sentido pues directo. Otra cosa es que a partir de lo que ellas plantean yo pueda hacer unas deducciones, en algún caso metafísicas, para quienes son o somos creyentes y para quienes no lo son, para quienes tienen una posición atea, entonces habría una lectura, digamos, de esas mismas teorías de la autoorganización, habría una lectura, digamos, no creyente o atea o materialista. Artigas es consciente de que esas teorías de la organización, de la autoorganización son usadas por los defensores de posturas materialistas y naturalistas, como una prueba de que el orden puede surgir a partir del desorden, de acuerdo con una perspectiva reduccionista, que pretende explicar la naturaleza y el hombre como el resultado de procesos elementales que podrían ser suficientemente explicados mediante las leyes científicas. Lo que acabo de leer está tomado de un libro de Artigas que se llama La inteligibilidad de la naturaleza, que yo lo leí, pues se los mencioné la vez anterior. Entonces, voy a repetir la cita. Esas teorías de la autoorganización en la perspectiva de los materialistas significarían o supondrían una prueba de que el orden puede surgir a partir del desorden de acuerdo con una perspectiva reduccionista que pretende explicar la naturaleza y el hombre como el resultado de procesos elementales que podrían ser suficientes explicados mediante las leyes científicas. Repito, la inteligibilidad de la naturaleza, un texto pues de Artigas que yo ya le citaba la vez anterior. Esa interpretación reduccionista según Artigas se ve favorecida por el hecho de que esas teorías, las de la autoorganización, abren como una posibilidad y es explicar los seres vivos a partir de la materia inerte, lo cual supondría reducir la biología a física y a química. Entonces, eso está como muy en el ambiente pues de ciertas teorías sobre el origen de la materia, el origen de la vida y sería reducir la biología a física y a química. Aunque las teorías de la autoorganización, dice Artigas, abarcan todos los niveles del mundo natural y eso es cierto, es sobre todo en el ámbito de la biología donde se han abierto discusiones muchísimo más fuertes. Es decir, la autoorganización hoy en día se asume que se hace presente incluso en sistemas inertes o de materia inerte, pero es en el ámbito de la materia viva donde el asunto digamos se ha vuelto como más, digamos la discusión ha sido como más, digamos más dura, ha sido una discusión pues más fuerte en ese sentido. A propósito de eso que Artigas llama un uso antimetafísico de la autoorganización, dice Artigas lo siguiente, voy a leer en un texto de Artigas que llama filosofía de la naturaleza, dice así, la autoorganización es entendida a veces como un pan darwinismo naturalista que eliminaría definitivamente el problema del fundamento radical de la naturaleza. La naturaleza sería autosuficiente. Entonces ahí, esto que acabo de leer lo conecto nuevamente con lo de la vez anterior. En la naturaleza hay dimensiones físicas, ontológicas y metafísicas. Entonces una postura, llamémoslo así, abierta a lo metafísico asumiría, reconocería por obvias razones que hay dimensiones físicas. Relacionaría esas dimensiones físicas con dimensiones ontológicas, pero se haría la pregunta de esas dimensiones ontológicas, por ejemplo, el orden, la racionalidad y sobre todo la finalidad, cómo entenderla. Entonces un Richard Dawkins, pues del cual vamos a estar hablando un poquito más ahorita, un Richard Dawkins, un Jacques Monod, por poner dos ejemplos, dirían, hay dimensiones físicas y de esas dimensiones físicas yo puedo deducir e intuir dimensiones ontológicas. Una dimensión ontológica, quizá la más importante para Artigas es la finalidad o la teleología natural. ¿Qué haría Dawkins o Monod u otros? Dirían, esa finalidad la admitimos, pero esa finalidad no me permite deducir, mucho menos demostrar la existencia de una inteligencia superior. En el caso de una cosmovisión con una mirada metafísica se asumiría que la existencia de finalidad, y ahí volvemos también con un tema que lo hemos tratado en otros momentos, la existencia de finalidad o de teleología sería perfectamente compatible con la existencia de un Dios creador, de un Dios que es responsable no solamente de crear las cosas, sino como de poner en esas cosas esa perspectiva, pues llamémosla así, como de finalidad o de un telos. Ahora, Artigas va a plantear lo siguiente, y es que el cuestionamiento a la existencia de la finalidad en la naturaleza alcanzó como su grado más alto a finales o por allá en el siglo XIX con la aparición de las teorías de la evolución, especialmente la publicación pues en el año 1859 del origen de las especies mediante la selección natural de Charles Darwin. Ese sería un momento históricamente hablando donde se cuestionó de una manera muy fuerte el tema de la finalidad, porque entonces ¿qué finalidad podrá haber en la naturaleza si se asume que la complejidad que hoy advertimos en la naturaleza ha sido fruto o resultado no de un acto creador de Dios, sino de procesos naturales aleatorios, azarosos y perfectamente explicables en términos puramente científicos? Entonces, según Artigas, el origen de las especies de Darwin marca como una especie de punto de quiebre, porque la teoría de la evolución basada en la variación hereditaria y la selección natural empezó a ser considerada como una especie de sustituto del pensamiento teleológico. De hecho, pues aquí hemos hablado ya muchas veces de Dawkins y cuando uno lee varios de las obras de Dawkins, Dawkins sería uno de los que asumiría eso, que a partir de Darwin ya el tema del pensamiento teleológico quedó pues como superado, si lo podemos pues decir de esa manera. Entonces, en algún sentido pues Artigas lo que hace es pues como recoger esa, digamos eso que... Perdón Juan David, Darwin, específicamente pues Charles Darwin, introduce el aspecto del azar o... porque siempre he tenido la idea que Darwin... de todas maneras mantiene el finalismo, lo que pasa es que el finalismo es diferente, o sea, el finalismo es que aquellos, no sé, especies u organismos que mejor se adapten son los que sobreviven y por tanto esa sería la finalidad pues que está implícita en la naturaleza, o sea, la supervivencia de los más capaces de adaptarse. Sí, sí. En términos, digamos, en términos de... a ver, como de cuál es el resultado obtenido... O sea, está poniendo una especie de finalismo de todas maneras y la pregunta es si él introduce el aspecto del azar también. Sí, claro. Claro, es que a ver, usted dice que introduce un finalismo con el tema de la supervivencia, digamos, de... sí, del más acto pues del que de alguna manera pues está mejor evolucionado pues en términos biológicos. Entonces, ahí hay una cosa. En primer lugar, eso ocurre, pero a diferencia, pues digamos, de un pensamiento, si se quiere, teológico, metafísico, eso que estamos diciendo ocurre, pero no como resultado de una mente sobrenatural que tiene eso como planeado. O sea, ahí es donde les digo lo que estaba planteando ahora y es que a la hora de la verdad, no solamente Darwin, en algún sentido, Dawkins, Monog a su manera, como que asumen ese, entre comillas, finalismo, pero lo que intentan es socavar la idea de que ese finalismo supone un plan diseñado por una mente sobrenatural que dice, venga, es que lo ideal es que sobrevivan tales o cuáles especies, o lo ideal es que aparezca un ser vivo que además de tener la vida pues obviamente tenga como una inteligencia capaz de conocer al universo. O sea, ese aspecto ya más como de una teleología, pero en el sentido, vamos a decirlo así, una teleología en el sentido fuerte del término, una teleología entendida como una especie de plan racional trazado para todos los seres del universo y trazado pues solamente por una mente divina, es lo que entraría a cuestionarse desde estos autores. Pero usted, por ejemplo, pregunta el tema de Darwin con respecto al azar, claro, porque aparece el tema de las, de los cambios que eventualmente van apareciendo en los organismos, cambios que suceden al azar, es decir, no están justamente, no están establecidos como de manera, llamémoslo así, predeterminada esos cambios, sino que de manera azarosa, de manera aleatoria, ocurren ciertos cambios y ya es la selección natural donde uno puede, es que fíjense que el asunto de selección, a propósito también de lo que Andrés estaba diciendo, le da como ese cierto tinte finalista, pero es un finalismo no en un sentido fuerte, pero fíjense, o fíjense que la sola palabra selección natural plantea como la idea de que hay eso, hay como un objetivo propuesto, estoy seleccionando ciertas características o estoy seleccionando ciertas, llamémoslo así, ciertos cambios o mutaciones como las que deben, en algún sentido, verse o plantearse como las más, las más, ¿qué?, favorables para la evolución de tal o cual especie, entonces en ese sentido si hay una introducción del azar y de hecho eso va a ser uno de los puntos que va a utilizar Richard Dawkins diciendo que los creyentes han caricaturizado la teoría de Darwin asumiendo que en la teoría de la evolución, tanto en el sentido darwiniano como en el sentido neodarwiniano o darwinista, todo depende del azar y entonces es muy interesante, yo ahorita creo que lo vamos a alcanzar a revisar Dawkins en el relojero ciego y en otros textos dice, hey, es que en ningún momento nosotros estamos diciendo eso, nosotros no estamos diciendo que todo es fruto del azar está el azar, pero el azar está combinado con otros factores, pero el azar está presente y entonces el azar es como una manera de, de alguna manera pues como, vamos a decirlo de relativizar o de debilitar la idea de que todo corresponde como a un pala minuciosamente preestablecido entonces eso tendría yo como para decir por ahora entonces volviendo con Artigas, Artigas va a decir que mediante la combinación entre las mutaciones genéticas al azar y la selección natural, se pueden explicar las cuestiones básicas de la evolución eso lo dice Artigas, pero no como idea propia, sino como recogiendo lo que más o menos se plantea en el ambiente a propósito de eso, en un libro suyo que se llama, perdón, el hombre a la luz de la ciencia esto permitiría según Artigas explicar, cuando digo esto, es esa combinación de mutaciones genéticas al azar y selección natural, eso permitiría explicar según Artigas la complejidad estructural y funcional del mundo biológico sin acudir a ninguna entidad sobrenatural entonces Artigas se va a ocupar sobre todo en su obra de revisar como dos perspectivas la de Jacques Monod, que es un bioquímico francés y la de Richard Dawkins, que es un zoológico, pues etólogo y divulgador científico pues conocido por nosotros entonces lo que va a decir Artigas es que son sobre todo ellos dos no solamente, pero sobre todo ellos dos quien en el ámbito de la evolución científica han planteado como esa especie de sustitución del pensamiento teleológico por el pensamiento, digámoslo así, como evolucionista entonces dice Artigas, y paso también a leerlo en un texto que llama La Mente del Universo que yo también ya se lo cité en la vez anterior dice Artigas hablando de Jacques Monod y de Richard Dawkins dicen ellos han ejercido una gran influencia en la segunda mitad del siglo XX al oponerse a la teleología a partir de la ciencia evolutiva está hablando, repito, de Dawkins y de Monod ellos han llevado el neodarwinismo al ámbito y esto yo creo que es muy importante lo que dice Artigas aquí han llevado el neodarwinismo al ámbito de la divulgación científica pero debido a su evidente motivación antimetafísica y antiteológica lo han convertido en una entera filosofía natural que a su vez viene convertida en una entera explicación del mundo entonces la religión en una teología exacto, que va como en la línea de cosas que hemos hablado pues en otro momento a propósito pues de de los oráculos de la ciencia bueno David, volviendo, perdón volviendo al azar es que yo no veo tampoco que el azar niegue la mente ordenadora o a Dios digámoslo así porque el azar sería precisamente lo que no conocemos o sea lo que la mente humana no conoce todavía del orden del universo ¿sí? ahora el punto es este o sea ¿en dónde está? ¿dónde estaría como como el fundamento? ¿el fundamento sería del universo sería el azar? bueno no tampoco porque si sería el azar de todas maneras el azar no niega no niega a Dios dicho en otros términos Dios no juega los dados esa sería una concepción digamos mecanicista en donde Dios ordena todo pero uno puede decir que Dios también juega los dados por tanto Dios existe también ¿sí me entiende? o sea el azar no es un no 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 niega a la mente ordenadora el azar lo único que que dice es que hay cosas que la mente humana no conoce de esa mente ordenadora claro en alguna medida lo que Andrés está afirmando va a ser una posición digamos que va a tener Artigas cuando ya critique la posición sobre todo la de Richard Dawkins en el sentido de que yo creo que yo en la al final de la sesión anterior les di como algún adelanto alguna puntadita lo hice pues no tanto citando Artigas en ese momento sino como una idea así general pero ya lo podemos ir como enhebrando conectando con el pensamiento ya de nuestro autor de Artigas y es el hecho de que Dios tiene sus maneras y cuando yo les decía la vez anterior nosotros no somos quienes o no deberíamos ser quienes para decirle a Dios qué significa ser Dios o sea qué significa crear el mundo y crearlo como con ciertas características entonces en ese sentido digamos que Artigas va a ir en una línea muy parecida de no solamente defender la existencia de finalidad que lo va a ser sino asumir que la finalidad natural no es incompatible con la existencia de ciertas ciertos digamos ciertas trazas de azar o sea Artigas no ve ningún problema en eso Artigas no piensa que defender la teleología natural significa eliminar cualquier tipo de azar y asumir como que todo tiene pues un proceso metódica y minuciosamente controlado entonces yo sobre lo tuyo Andrés podría por ahora mencionar como eso y es que evidentemente más allá de que sea claro que si hay una negación implícita digamos del azar del azar puro y de una irracionalidad pura pero es que o sea porque lo lo que se si tomamos el principio de que el azar es lo que no conocemos y le damos el nombre de azar quiere decir que de alguna manera de todas maneras se podría conocer eso y si no lo conocemos nosotros pues es Dios el que lo conoce si me entiende entonces hay un implícito de que de que de que todo hay un hay un orden total universal lo que pasa es que eso lo conocemos la verdad parcial la parte parcial único de ese orden conocemos ciertos órdenes no más y porque es que es que la mente humana no puede conocerlo todo como Dios si lo conoce si si me entiende hay una hay un implícito de de orden universal y en esa y en esa medida tiene razón Einstein en decir que Dios no juega los dados cierto porque porque lo que está diciendo Einstein es que implícitamente todo tiene un orden lo que pasa es que hay parte de ciertas cosas que no conocemos que no que no le conocemos el orden ahora es importante pues incluso más allá de lo que estás planteando y que Artigas lo va a subrayar en su momento lo va a acentuar es que el azar en sí mismo no es la causa de cosas o sea el azar es como la manera como algunas veces las cosas ocurren pero la causa misma digamos la causa en el sentido pues más básico más fundamental de que las cosas ocurran no es propiamente ese es el término exactamente la causa exactamente exacto porque usted o sea el azar sería un fenómeno al cual no le conocemos la causa sí exactamente bueno siguiendo con con lo que decíamos entonces Artigas va a plantear como una revisión del planteamiento de Jacques Monod y el de y el de Dotkins pero se va a ocupar más extensamente del de de Dotkins no solamente porque Dotkins sea un autor más actual y más contemporáneo del propio Artigas sino porque obviamente a diferencia de Jacques Monod pues Dotkins hace pues un desarrollo del tema de la crítica a la teleología mucho más extenso del de Monod pero igual pues repito Artigas se ocupa un poco de revisar las tesis de Jacques Monod entonces en el libro el azar y la necesidad Monod va a criticar la finalidad a partir de un postulado que lo va a llamar así la objetividad de la naturaleza y según ese ese postulado que entre otras cosas pues tiene mucho de digamos de filosófico más que de científico entonces según Jacques Monod la búsqueda de un conocimiento verdadero debe excluir abro comillas toda interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales es decir de proyecto entonces esto lo va a decir pues repito en el azar y la necesidad en otras palabras lo que estaría diciendo pues allí Jacques Monod es que supuestamente el conocimiento objetivo acerca de la naturaleza es incompatible con la finalidad sin embargo Jacques Monod pues cuando uno lee ese texto suyo en extenso no solamente la cita que yo acabo de mostrarles el propio Jacques Monod admite que se trata de un postulado indemostrable o sea por lo menos tiene como la la sensatez o la honestidad intelectual de admitir que lo que él está planteando no es demostrable entonces dice el propio Jacques Monod es imposible imaginar una experiencia que pudiera probar la no existencia de un proyecto fíjense que esto en boca o en la mano pues en la pluma de un de un antifinalista como Monod pues es algo que deberíamos pues tener ahí muy presente y por eso lo voy a volver a leer es imposible imaginar una experiencia está hablando pues en términos de experiencia científica es imposible imaginar una experiencia que pudiera probar la no existencia de un proyecto de un fin perseguido en cualquier parte de la naturaleza él por lo menos yo diría por lo menos abonémosle que tiene como la sensatez de admitir que una negación de la finalidad no puede tener porque es que no puede tener una demostración o un soporte llamémoslo así de tipo científico a pesar sin embargo de hacer esa concesión o ese reconocimiento Monod va a insistir en que ese postulado la negación de la finalidad dice él que es indispensable para la ciencia porque rechazar ese postulado impediría la búsqueda de la verdad entonces fíjense eso es muy tendencioso muy ideológico si yo creo que estaba pensando si porque estaría diciendo no lo podemos demostrar pero no podemos hacer ciencia como busca la verdad sin negar la finalidad entonces es como es como una es digamos como que peca y reza como decimos aquí en Colombia entonces como que por un lado negar la finalidad no tiene un soporte científico no lo podemos demostrar pero al mismo tiempo lo pone como una especie de imperativo y no podemos hacer ciencia lo cual incluso pues yo creo que se cae por su propio peso estaría diciendo no podemos hacer ciencia si no negamos la finalidad por eso es que lo va a llamar pues como el 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 postulado pues de la objetividad de la ciencia profesor pero no interrumpa este pero pero eso es bien interesante porque también es que la ciencia parte de postulado estos estos señores no sé si Monod era cientificista era cientificista o no Monod sí claro claro que sí interesante porque yo no conozco mucho Monod pero pero es que ellos a pesar de ser cientificistas tengan que aceptar que la ciencia no tiene que partir de presupuestos y uno de los presupuestos es el de las causas y finalidad entonces este evidentemente no sé si nos aquí es que aquí lo interesante Monod es que yo se lo acepto metodológicamente hablando y metodológicamente hablando quizá tenga razón porque desde una metodología científica yo tengo que presuponer la existencia de causas y efectos y de un orden ¿no? finalidad pero pero indemostrable en el sentido ontológico ¿no? metafísico que quizás él él fue cauto ahí a ver yo pensaría que en tu intervención completa digamos que está como la la respuesta a lo que estás planteando en este sentido porque me decías es un cientificista y sí entonces si nos devolvemos y lo voy a hacer a una de las cosas que yo estaba mencionando ahora bueno de pronto no está en la diapositiva pero la mencioné de pronto fue que no 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 la consigné en la diapositiva pero lo que yo estaba haciendo referencia ahora es que Artigas menciona que el problema con estos autores Jacks Monod incluido aunque también está pensando pues en obviamente en Richard Dawkins es que ah sí ya recuerdo porque no es una cita de Artigas sí pero que yo no no consigné pues en las diapositivas él lo dice Artigas en la mente del universo pero la tengo pues aquí aquí la encontré dice Artigas ellos han llevado el neodarwinismo yo la leí ahora al ámbito de la divulgación científica pero debido a su evidente motivación antimetafísica y antiteológica lo han convertido en una entera filosofía natural yo creo Raúl que ahí está la clave porque el propio Artigas admite y yo creo que eso lo vimos en sesiones anteriores admite como un naturalismo se acuerdan que lo mencionamos como naturalismo pero epistemológico o sea epistemológicamente la ciencia tiene que hacer una especie de limitación y decir que se va a ocupar no de causas metafísicas de dimensiones metafísicas sino que se va a ocupar de dimensiones físicas medibles mensurables cuantificables experimentables eso es una cosa o sea una especie de postura metodológica y el propio Artigas admite que metodológicamente eso es no solamente es deseable sino que es necesario el problema y no solamente porque lo diga Artigas pero Artigas lo va a insistir mucho el problema es que por lo general estos cientificistas y estos ateos materialistas pasan del naturalismo puramente metodológico epistemológico al naturalismo ontológico y pasan a construir toda una cosmovisión donde entonces después terminan negando porque a ver terminan negando la existencia de dimensiones metafísicas porque Raúl pongámoslo así bueno y todos pongámoslo en estos términos una cosa es que yo diga bueno yo como científico no me voy a ocupar de dimensiones metafísicas porque es que lo mío es las dimensiones físicas lo que puedo medir tocar bueno experimentar eso es totalmente válido y uno incluso diría necesario pero fíjense lo distinto que sonaría yo decir no por lo tanto como no es conveniente que metodológicamente yo me ocupe de esas dimensiones metafísicas porque no pueden ser medidas ni ta 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 entonces que yo ya después del salto y diga esas dimensiones metafísicas son una mera ilusión no existen porque la ciencia no las puede detectar y por lo tanto son una mera ilusión o una creación de la mente humana ahí yo ya estoy trascendiendo los límites incluso de lo que el propio método científico dice que puede hacer entonces en ese orden de vida Raúl Artigas iría en esa misma línea que metodológicamente debemos hacer esa restricción el problema repito es convertir eso como en toda una cosmovisión negadora pues de dimensiones digamos de tipo sobrenatural bueno la otra cosa que Artigas va a mencionar sobre Jacques Monod y ya después pasamos a revisar la postura las posturas de Artigas con respecto la revisión más bien porque primero ahí voy a hacer una aclaración también Artigas lo primero que hace es una revisión de las principales ideas de estos dos autores y hasta ahora lo que hemos hecho es de cualquier de cualquier cosa humana la ciencia lo que sea inclusive la gastronomía cuando yo cuando yo cocino y todo eso hay ahí una implícita visión cosmológica de las cosas entonces por ejemplo si se quedaran sin decir nada o sea en silencio el silencio también diría ¿sí? ¿sí me entiende? o sea el 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 estar formulando determinadas verdades así sean parciales ya de por sí hay implícito ahí una una visión cosmológica una visión metafísica entonces el problema no es que 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 se metan con la teología y que se metan con la filosofía no es que el problema es que se meten mal con la teología o sea hacen la deducción la hacen mal es cierto bueno entonces les estaba diciendo que lo primero que hace Artigas es revisa como las posturas de Monog y Dawkins y ya después que todavía no hemos llegado ya entra como a hacer una crítica más directa a las posturas pues de ellos por ahora dejémoslo en que lo que Artigas está haciendo en el discurso como lo llamo hasta ahora es como esa revisión así general que Artigas hace repito los pensamientos de ambos entonces lo que Artigas va a señalar en el caso de Monog es que después de esa consideración de la teleología como una especie de obstáculo llamémoslo así como epistemológico Monog traslada la discusión al campo ontológico porque si recuerdan el postulado anterior de Monog era no podemos demostrar la no existencia de finalidad pero necesitamos descartar la finalidad para poder hacer ciencia pero Artigas subraya que Monog y es verdad llega un momento donde deja el campo epistemológico y pasa pues como al campo propiamente ontológico y entonces según Jacques Monod el postulado de la objetividad nos obliga a reconocer el carácter y esto es muy ya no esto es fundamental lo que sigue pues aquí perdón un segundito a ver si está aquí esto ah no ese es el postulado de la objetividad disculpenme esto esto es lo que quería que tuviéramos a la vista entonces dice Jacques Monod el postulado de la objetividad eso lo dice pues en el azar y la necesidad nos obliga a reconocer el carácter teleonómico ojo con esa palabrita teleonómico de los seres vivos a admitir que en sus estructuras y performance realizan y prosiguen un proyecto entonces fíjense que ahí está una palabra que es clave y que Artigas va a insistir mucho con eso Jacques Monod cambia la teleología por teleonomía y básicamente teleonomía referente a nomos de leyes si a eso voy y a eso voy Andrés como hacer una explicación de eso entonces es esto y así lo voy a explicar voy a dar la explicación literal como la plantea ni siquiera Artigas sino Jacques Monod en el azar y la necesidad entonces en vez de rehusar esta noción dice estoy leyéndoles a Jacques Monod en vez de rehusar esta noción como ciertos biólogos han intentado hacer es por el contrario indispensable reconocerla como esencial a la definición misma de los seres vivos diremos que estos se distinguen de todas las demás estructuras de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía entonces ¿qué es teleonomía para Jacques Monod? teleonomía para Jacques Monod es y lo voy a decir de la manera más sencilla más cruda más breve posible teleonomía es teleología pero sin metafísica teleonomía es en la naturaleza hay orden hay racionalidad hay autoorganización pero detrás de ese orden de esa racionalidad de esa autoorganización no hay ninguna mente divina no hay ningún digamos no hay ningún legislador universal divino responsable de eso sino que todo obedece a procesos puramente naturales entonces por ejemplo Artigas en la fase pues que es más como de tipo crítico va a explotar mucho ese cambio de palabras de Monod porque entonces Artigas lo que va a decir es algo así como esto Artigas va a decir son incapaces porque es que es muy difícil negar la teleología pero en su insistencia en negar el aspecto metafísico de la naturaleza entonces lo que hacen es cambiar la palabrita para admitir el proceso más no admitir el fundamento metafísico de ese proceso es increíble es increíble que caen en el animismo caen en el animismo que la naturaleza tiene una inteligencia propia sola que las cosas piensan por sí mismas sí que sí todo un científico postmoderno caen lo mismo que por allá un indígena quién sabe dónde totalmente bien entonces la teleonomía siguiendo pues como con esa idea como la desarrolla Artigas la teleonomía implica como una característica que de una u otra manera permite que los seres vivos pues digamos se organizen tengan como una estructuración una racionalidad una cooperación una actividad orientada coherente y constructiva pero ahí viene lo lo clave en la línea pues de lo que venía diciendo ahora no como resultado de una actividad consciente y deliberativa sino como resultado de procesos pues digamos como puramente fortuitos y realizables pues en la naturaleza como tal entonces el elemento para Jacques Monod el elemento principal de la evolución es y ahí volvemos con el tema que ahorita ustedes pues mencionaban el puro azar el único azar libertad absoluta pero ciega en la raíz misma del propio proceso o más bien del prodigioso progreso del edificio de la evolución entonces eso lo va a decir Jacques Monod en el azar y la necesidad entonces repito no es esa 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 actividad orientada coherente constructiva que él reconoce en la naturaleza no es el producto de un dios o de una mente que delibera una mente divina me refiero sino que simplemente un fruto perdón del azar un proceso pues como puramente azar le traslada la ceguera a la naturaleza y el que es ciego es él no reconoce su propia ceguera tal cual por eso el 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 título de lo de Richard Dawkins el relojero ciego se le atribuye a él perfectamente es un relojero ciego eso es lo que es ese señor bueno siguiendo con el en este caso con Dawkins porque repito pues lo que va a hacer Artigas es como revisar como las las posturas de ambos entonces en el caso de Dawkins el el texto de hecho es justamente el que acaba de mencionar Andrés que es el relojero ciego entonces en ese en ese texto Richard Dawkins pues va a postular a la selección natural como la única responsable de la complejidad de los organismos vivos entonces ahí su rayo pues nuevamente lo mismo y es que Dawkins al igual que Monoc y al igual que muchos de estos autores reconocen la complejidad en la naturaleza y sobre todo en el mundo de lo vivo de lo biológico lo que pasa es que la la clave digamos está no ya lo he dicho varias veces pero reiterémoslo no tanto en no tanto en que ellos nieguen el orden nieguen como una cierta finalidad en la naturaleza o racionalidad sino que lo que hacen es cortar digamos la idea o cortar ese cordón umbilical entre Dios y el mundo natural o sea es la naturaleza la que ha sido responsable digamos como de esos procesos entonces en el relojero ciego y Artigas lo subraya pues así en la edición pues americana el el título o más bien el subtítulo del libro dice Artigas es muy diciente sobre qué es lo que Dawkins nos quiere decir allí o sea en el relojero ciego porque en la versión americana pasa la diapositiva siguiente es que se está viendo yo disculpenme un segundo déjame un segundito yo miré algo aquí que permítame en un momentico que se me déjame un segundito están como como bloqueadas pero vamos a ver si me desbloqueo un segundito Raúl tú cuando cuando estudiaste biología estudiaste todo eso del darwinismo y de teoría de la evolución si hasta hasta no has dicho que leíste el origen de la especie si si lo conozco muy bien este es más hasta hasta ser hasta siempre les digo siempre les digo a la gente que para probar así lo he leído con qué animales experimentó o con qué cuál fue el animal con el que Darwin más con el que Darwin se dio cuenta de los cambios este las microevoluciones a ver te la sabes no fue con unos lagartos unas para ahí no con las palomas Darwin le dedica dos capítulos a las palomas los dos primeros capítulos se le dedica a las palomas y evidentemente todos todos querían ir a las galápagos porque Darwin ahí se extasiaba en las galápagos sí pero sí es muy interesante la verdad es muy interesante cómo se dio cuenta de los de los pequeños cambios que tenía algunas palomas pero sí era como Darwin era una especie de santo para los biólogos sin que Darwin lo quisiera verdad pero a veces los científicos llegan a ser como esos santitos que que en las facultades a veces se idolatran como los filósofos o sea cada facultad cada facultad tiene su santo patrón no secular pero Darwin era era protestante no era creo que era era sí era creyente y era creyente era creyente era creyente era anglicano este nada más que la gente no sabe y no quieren aceptar que Darwin sí tenía sus cuestiones racistas en sus libros no lo quieren aceptar pero pero sí sí los tenía esperemos que no lo cancelen verdad al pobre Darwin sí también lo van a cancelar pero por eso no por no por problemas de 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 fallas científicas sino por por racista por racista o por ser colonialista increíble bueno ya ya logré organizar que había como un bloqueo ahí con con la pasada de las diapositivas entonces pasamos a Hopkins entonces les estaba diciendo antes de de la pausa que Artigas se enfoca mucho en el subtítulo del libro en la versión americana porque para Artigas eso es muy diciente con respecto pues a la intencionalidad de Hopkins allí porque entonces el subtítulo es ¿por qué la evidencia de la evolución manifiesta un universo sin diseño? entonces la intención y así lo ve Artigas no es negar que la naturaleza sea el resultado de un cierto diseño sino la idea de que existe una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que deliberadamente diseñó y creó el universo y todo lo que el universo contiene eso lo dice Richard Hopkins en el relojero ciego y lo voy a volver a leer porque no lo puse ahí en la diapositiva dice estas son palabras de Hopkins que el tema de la evidencia porque así la llama Artiga perdón Hopkins no se trata de negar que la naturaleza sea el resultado de un cierto diseño sino negar la idea repito son palabras de Hopkins de que existe una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que deliberadamente diseñó y creó el universo y todo lo que contiene a propósito que hay un diseño pero no hay diseñador exacto y a propósito de lo que creo que Andrés mencionaba ahora yo pienso que parte de la no totalmente pero parte de la responsabilidad de que incluso desde el bando creyente se asuma el azar como una especie de obstáculo para un dios ordenador o un dios creador obedece pues a que se le ha dado mucha credibilidad a la propia visión de los ateos materialistas a que me refiero son los ateos de corte científico materialista como Hopkins los que han insinuado o han insistido mucho en que si dios es lo que nos han dicho que es entonces no se entiende que en una creación divina existan pues mutaciones al azar y existan ese tipo como de imperfecciones o de falencias o de anormalidades porque eso no correspondería pues a la idea de un dios omnisciente un dios omnipotente un dios bondadoso entonces yo creo que eso también es importante tenerlo presente que a veces esa yo no sé llamarlo así esa obsesión por un proceso creador en el sentido pues divino del término que incluya o permita o tolere ese tipo de anormalidades se ve como algo negativo incluso se ve como algo que hablaría mal pues digámoslo así como de dios entonces yo creo que aunque no le podemos echar toda la culpa de eso a dotkins ciertamente en el plano de las discusiones y uno lo ve pues como en ciertos debates de dotkins a veces el punto de atacar de parte de dotkins es ese si dios es tan bueno y tan inteligente y tiene todo tan claro y es tan omnisciente como es posible que él se valga de procesos como tan imperfectos tan azarosos tan de alguna manera tan aleatorios entonces ahí hay un es que tiene un concepto errado de dios él cree que dios es un relojero exacto literal eso ya lo habíamos ya lo habíamos dicho exacto entonces hacia allá quería llegar yo y es que de alguna manera el dios de dotkins es un dios digamos construido desde su propia noción científica digamos sí muy materialista de lo que sería muy racionalista más bien de lo que sería pues ser dios entonces eso en cuanto a lo primero pues que va a mencionar Artiga sobre el caso de dotkins bueno ahí estaría pues ah bueno les quería mencionar eso que también yo creo que es muy disiente y es cuando Artiga cuando dotkins perdón menciona pues como cuál es como la digamos el objetivo digamos como de la biología y eso lo va a mencionar pues dotkins en como al inicio del relojero ciego también eso está prácticamente en el prólogo del relojero ciego entonces Artigas estoy con Artigas el propio dotkins va a definir empezando el relojero ciego que la biología es el estudio de las cosas complejas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un fin así empieza prácticamente pues esa obra de dotkins lo cual pues repito ya muestra como su cuál va a ser digamos como su el direccionamiento pues digamos como de su planteamiento bueno siguiendo con la revisión pues que hace Artigas con respecto a dotkins la explicación de dotkins para esa complejidad tan evidente pues en el mundo natural es la selección natural dotkins mismo describe la selección natural abro comillas como el proceso automático ciego e inconsciente voy a volverlo a leer la selección natural sería para dotkins el proceso el proceso natural ciego inconsciente que descubrió Darwin y que ahora sabemos que es la explicación de la existencia y forma de todo tipo de vida con un aparente propósito entonces fíjense que ahí es reiterativo dotkins en el tema de que el propósito la finalidad es una mera apariencia o sea no es lo real sino que es lo que nos solemos imaginar que ocurrió pues como con el mundo natural según dotkins detrás de todo tipo de vida con un diseño y propósito aparente está simplemente el proceso de selección natural lo increíble ese tipo es un charlatán hombre como como de lo irracional va a sacar algo racional sí sí indudablemente sí estamos eso es como como que no pues fanatismo lo que él lo que él critica es lo que él incurre sí porque uno ahí podría pensar como cómo puede salir lo más de lo menos también o de la nada algo le tiene cero en ciencia cero en en racionalidad en lógica sí entonces dice continuando con dotkins hablando pues de la selección natural él va a decir que ese proceso no tiene ninguna finalidad en mente no tiene mente ni imaginación no planifica el futuro yo creo que esto que estoy leyendo va en la línea de lo que hemos estado tratando de cuál es el dios de dotkins o sea porque cuando uno dice dotkins niega o o convierte a dios en una ilusión pensando pues en el famoso espejismo de dios que uno podría decir cuál es el dios que según dotkins es un espejismo y uno termina encontrándose que es un dios a la medida de dotkins no es el dios pues en el que de alguna manera creemos pues quienes creemos en dios entonces repito el dios de dotkins él es es el mismo richard dotkins es el dios de él entonces dice dotkins sobre la selección natural insisto no tiene ninguna finalidad mente no tiene mente ni imaginación no planifica el futuro no tiene ninguna visión ni previsión ni vista si puede decirse que cumplió su misión de relojero en la naturaleza esta es la de un relojero esta es la de relojero ciego entonces para dotkins y eso hace parte pues también de la obra que estamos citando el relojero ciego después de darwin y él lo pone pues como un gran logro de la humanidad después de darwin perdón podemos ser ateos intelectualmente hablando y en un sentido pues completo lo dice él es decir lo que va a decir dotkins es que antes de darwin uno podía ser ateo pero faltaba como el de alguna manera el soporte si se quiere científico para ese ateísmo y según dotkins faltaba él faltaba dotkins no pero en realidad se lo atribuye a darwin él dice que con darwin ya es posible la expresión concreta específica de dotkins es que a partir de darwin ya cualquiera puede ser un ateo intelectualmente completo pues ya hay una explicación alternativa según él a la de un diseñador divino para el aporte el gran aporte de darwin según dotkins a toda esta discusión es que ya podemos tener contar con una explicación alternativa a la de un diseñador divino para explicar pues el complejo diseño biológico que vemos en la naturaleza y ese y esa y esa alternativa tiene un nombre la selección natural punto o sea reemplazamos a Dios por la selección natural y ahí tendríamos pues como la clave de absolutamente de todo lo que ocurre pues como en el mundo natural dotkins va a decir que la la selección natural digamos es un proceso acumulativo y ahí y ahí nos vamos a entrar en otro detalle que se acuerdan que ahora yo les estaba mencionando eso de que dotkins dotkins va a decir que en ningún momento él ni quienes defienden las ideas navarwinistas están haciendo una apología del azar como la explicación única de todo sino que él dice no es el azar pero hay otros factores que están allí presentes entonces para dotkins la selección natural lo voy a llamar él así es un proceso acumulativo en el cual cada mejora aunque sea mínima se utiliza como base para una etapa posterior eso lo dice pues también en el relojero ciego en otras palabras cada paso nuevo en la selección natural cada pequeño cambio transformación empieza donde justamente terminó la anterior y ese gradualismo o ese avance pues de modo lento gradual él la va a llamar selección cumulativa produce efectos dice dotkins que a largo plazo alcanzarán pues digamos una una naturaleza que va a dar la apariencia de haber sido diseñada por un plan inteligente por una mente divina pero todo obedece repito según dotkins a una selección natural que poco a poco con mucha paciencia va introduciendo pequeños lentos a veces casi imperceptibles cambios que van dando lugar pues como a eso que después vamos a ver de sopetón por decirlo así vamos a ver ya como el resultado final y ese resultado final nos va a sorprender y vamos a decir esto tiene que ser pues fruto de una mente ordenadora de un diseño divino ahora para ilustrar ese tema de la de la selección cumulativa como la llama dotkins entonces aparece y los que hayan leído me imagino que no sé si yo creo creería que pronto ustedes han leído el espejismo de dios se acordarán o tendrán presente el famoso mono mecanógrafo del que habla dotkins allí que es una es una metáfora pues como muy curiosa que utiliza chistosa además sí exacto entonces lo que dice dotkins allí es que hay un mono pues que teclea al azar en una máquina de escribir entonces lo que lo que se va a plantear dotkins allí es que cuánto tardaría un mono para garabetear una frase que en español sonaría como creo que parece una comadreja entonces dotkins se pregunta si ponemos a un mono pues frente a un computador a un mono mecanógrafo como lo llama él entonces cuánto cuánto se demoraría el mono pues para garabetear esa frase entonces valiéndose de una simulación computarizada y así lo va a decir dotkins allí de lo que sería un mono pues escribiendo de esa manera él concluye o sea la conclusión de dotkins es que el mono alcanzaría la primera vez en la generación 43 o sea alcanzaría el objetivo dice dotkins pues en la generación 43 y la segunda en la generación 64 o sea el objetivo se alcanzaría la primera vez construir pues esa frase tal cual en la generación 43 y la segunda vez se alcanzaría dice dotkins de la generación 64 pero entonces es una simple comparación que hace dotkins para después decir que en el caso de la selección natural en una sola etapa ahí es donde dotkins va a decir un momentico que es que el tema hay que entenderlo desde la gradualidad dice que en una sola etapa la posibilidad correcta de tener la frase la frase completa es de una en 10 mil millones de millones de millones de millones de millones y es literal pues así lo va a expresar dotkins pero entonces es la clara la selección natural es mucho más eficaz aunque lenta pues no opera en una sola vez sino mediante pequeños pases pequeños pasos perdón que dotkins mismo va a describir como frases mutantes sin sentido que van a ir descendiendo de la frase original pero que con el tiempo y de manera casi imperceptible van a ir logrando pues como el propósito entonces es una metáfora y los que conocemos o hemos leído a dotkins sabemos que él es muy dado pues como ese tipo de metáforas o de ejemplos utiliza él esa metáfora para argumentar que en ningún momento los evolucionistas estilo él y otros están dando a entender que ese grado alto de complejidad de orden que hay en la naturaleza fue algo que ocurrió de modo milagroso y de una sola vez porque entonces él dice el problema es que los creyentes le están atribuyendo o están intentando atribuirle en boca de nosotros los ateos como que nosotros estamos diciendo que esa gran complejidad ese gran orden natural nos están acusándonos de que nosotros los ateos estamos diciendo que ese orden natural fue fruto así como de un proceso único como que se movió la varita mágica del azar y en un solo acto todo se organizó entonces Dawkins trata como de bajarle la pretensión a quienes así piensan y dicen no un momentico nosotros en ningún momento estamos diciendo eso estamos diciendo que si es la naturaleza pero en un proceso largo gradual y a veces casi imperceptible entonces por eso eso se conecta con otra obra de Dawkins que de hecho no es la más conocida a mi modo de ver que se llama escalando el monte improbable donde lo que dice Dawkins es que hay dos maneras de uno subir a una montaña hay una manera de uno estar en la base de la montaña y pegar un brinco y de un solo brinco aparecer en la cima de la montaña y él dice que en alguna medida los creyentes cuando juzgan las teorías neodarwinistas pretenden que los neodarwinistas están diciendo eso como que hay una especie de brinco inmediato desde la cima hasta hasta la perdón desde la base de la montaña hasta la cima o que también los creyentes a veces pretenden atribuirle eso a ese supuesto diseñador divino entonces ahí es donde Dawkins va a decir hay otra alternativa explicativa y es que yo puedo ir rodeando la montaña como en pequeños círculos yo puedo ir haciendo como círculos alrededor de la montaña y si yo hago círculos alrededor de la montaña el proceso de subir de escalar el monte va a ser muy lento y a veces ni siquiera me voy a dar cuenta que estoy avanzando pero cuando menos piense ya voy a estar en la cima entonces por eso les digo que se trata pues de otra obra de Dawkins pues que repito no es la más conocida pero donde él vuelve y ataca la idea de que los mejor dicho él se defiende de la acusación según la cual ellos los neodarwinistas estén presuponiendo pues que los cambios ocurrieron de manera única de manera inmediata instantánea él dice no, nosotros nunca hemos dicho eso nosotros lo que decimos es que los cambios se van dando gradualmente y esos cambios graduales progresivos lentos después dan como resultado un orden tan maravilloso tan tan racional de alguna manera como tan estructurado que da la apariencia de ser el resultado o el fruto de una mente ordenadora pero simplemente es el resultado o el producto o la consecuencia de procesos puramente naturales en eso pues Dawkins repito va a ser muy insistente bien lo otro es que Dawkins va a remeter contra la propaganda pues que así la va a llamar él también la propaganda antievolucionista dice él en el relojero ciego y entiende por propaganda antievolucionista aquella que está llena según él de supuestos ejemplos de sistemas complejos que probablemente no podrían haber pasado a través de una serie de estadios intermedios y que por eso tendrían que haber aparecido de un solo golpe se está refiriendo a la famosa teoría del diseño inteligente con su idea que así él se ha llamado también de la complejidad irreductible y que cuenta con Michael Beck como uno de los representantes principales es la idea de que hay cierto tipo de órganos frente a los cuales no podríamos pensar que es un largo y lento proceso el que dio lugar a ciertos órganos porque entonces lo que van a decir pues algunos de los representantes de la complejidad irreductible es que hay ciertos órganos que sí o sí tienen que aparecer completos y ya de una vez evolucionados o desarrollados o si no esos órganos no van a cumplir como con la finalidad o la función que ellos tienen entonces Dawkins ataca también o critica la idea de la complejidad irreductible porque entonces la idea repito como la manejan estos autores no me refiero a Dawkins sino a los defensores de la complejidad irreductible sería la siguiente un solo sistema compuesto por varias piezas armónicas e interactuantes que contribuyen a la función básica en la cual la eliminación de cualquiera de estas piezas impide al sistema funcionar a eso se refiere el asunto de la complejidad irreductible entonces lo que va a decir Dawkins sobre esto es que y lo voy a leer pues tal cual lo plantea Dawkins dice donde quiera que tengamos un X en un animal real vivo y X sea un órgano demasiado complejo como para haberse originado aleatoriamente en una sola etapa entonces de acuerdo con la teoría de la evolución por selección natural se daría el caso de una fracción de perdón se daría el caso de que una fracción de X sería mejor que nada y dos fracciones de X sería mejor que una y un X completo sería mejor que nueve décimas de X entonces es como una de las formas pues que tiene Dawkins de repito de criticar pues la tesis de la complejidad irreductible que entre otras cosas pues en los ambientes creyentes no es la teoría digamos de hecho el propio Artigas no es la teoría que más defiende porque repito para Artigas no es no está mal en la línea de lo que estamos hablando ahora admitir como un cierto desorden una cierta anomalía o anormalidad en el proceso que da lugar como al surgimiento de ciertos órganos de ciertas estructuras en los seres vivos o sea para Artigas eso no riñe para nada con la idea de la finalidad entonces estoy mencionando esto es más como para conocer un poco pues como el pensamiento básico de Dawkins al respecto hay otro aspecto de los que menciona Dawkins que suele ser mal entendido y yo se los estaba mencionando ahora y Dawkins va a ser muy insistente en eso el tema del azar entonces Dawkins en el relojero ciego y también en escalando el monte improbable va a decir que un error que cometen y generalmente según Dawkins el error lo cometen los creyentes que tratan de irse en contra de la teoría de la evolución y es atribuirle a Dawkins y a los que piensan como él que todo depende del azar o sea que el azar es como la teoría el factor casi que único que explica todo el proceso digamos de la evolución entonces en ese sentido Dawkins pues va a entrar como a digamos a hacer una aclaración paso a leerlo en en un texto de tomado escalando el monte improbable que yo les estaba citando ahora dice Dawkins en el monte improbable si el darwinismo fuera realmente una teoría azarosa no podría funcionar no es necesario ser un matemático o un físico para calcular que un ojo o una molécula de hemoglobina tardaría de aquí a la eternidad para autoensamblarse a base únicamente de suerte sin orden ni concierto entonces es como la manera repito que tiene Dawkins de decir en ningún momento nosotros estamos diciendo que todo depende solo y principalmente del azar pero eso no contradice la metáfora del mono en la máquina de escribir pero ¿por qué? a ver porque él dice que el mono sí puede lograr en no sé cuántas generaciones a escribir la frase sí pero hay una cosa hay una cosa Andrés y no hemos llegado pues allá todavía en apariencia sí pero vamos a ver y es como la conclusión de de esta parte cuando cuando vamos redondeando a Dawkins lo que hace Dawkins es insistir en que no es que el azar no esté presente y entonces ahí quedaría defendida la metáfora del mono mecanógrafo lo que Dawkins dice es que ellos los neodarwinistas al estilo suyo no plantean el azar como el único factor definitorio del proceso evolutivo y justamente si usted me lo permite en esto lo que voy a explicar pues como si no no ya entendí o sea es que como el tipo cree que lo irracional es racional pues entonces el azar también se podría el azar no sería azar se podría decir que para es que hay que tener algo no es azar azar para Dawkins la selección natural es la especie de providencia divina que maneja las cosas hacia un fin pero el azar esa es la providencia no la selección natural ellos creen que así se explica todo sin necesidad de un fundamento metafísico pero la selección natural es fruto del azar Dawkins dice que más bien el azar juega dentro de él pero no es fruto del azar entonces de qué es fruto de la naturaleza misma pero si estamos hablando pero estamos hablando de precisamente de de qué es la naturaleza o sea de ah pues es que para ellos es la biología etcétera pero entonces lo que te dice es que lo que como dice el profesor el que es que a mí me caricaturizan como si dijera ah es que damos el salto al azar y no nosotros sí tenemos fundamento para su metafísica su fundamento entre comillas es científico biologicista y este especie de providencia es la selección natural con eso con eso explicamos miles de millones de años que de accidentes pero en sí no son como tal accidente son frutos de la selección natural de miles de millones de años de tropiezos que entran dentro de las que el azar entra pero está esa especie de providencia o sea como ensayo y error o sea que la naturaleza va como en el ensayo y el error no sé si comentas lo que dicen no sé si el profesor Juan me pueda corregir pero es lo que parece que dice no sé yo iba iba añadir a eso que acabas de decir Raúl y en conexión con algo que mencionó creo que Andrés en otro momento es que a ver el tema de decir que si hay finalidad pero que la finalidad no es atribuible a una especie de entidad divina supone que en algún sentido se le está atribuyendo a la naturaleza y en ese sentido pues Raúl no se equivocó con su respuesta que la respuesta de Raúl podría sonar podría no es así podría sonar como una respuesta así como muy simplista a la naturaleza pero es que pongámonos a pensar en algo que ya lo hemos estado mencionando pero que a veces uno puede pasar como de largo sobre el tema sobre el asunto y es la negación de Dawkins no es acerca de la finalidad sino que esa finalidad tenga un fundamento metafísico eso con que nos quedaríamos con que lo voy a decir así con que la naturaleza selecciona decide si me hago entender o sea es un inmanentismo es inmanentismo o sea no no admiten un salto a lo trascendental si claro porque miren que es un relojero ciego a qué se refiere el consiego él ahí está admitiendo que la naturaleza no es una entidad racional que delibera que digamos toma decisiones y dice esto es mejor que aquello sino la naturaleza siendo un relojero ciego o sea no es una entidad racional con voluntad con capacidad de liberación selecciona ciertas cosas como preferibles a otras es que es eso por eso en el fondo Raúl lo que dijiste es tal cual es la naturaleza es que y es que fíjate lo que lo que hemos hablado parece un adolescente se escucha esto y parece sonar bien científico de que ah me estaba usando teorías científicas para explicarme los fenómenos de la naturaleza etcétera pero realmente no es así este está usando una explicación científica para dar un salto metafísico claro ese es el problema el salto errado es un salto injustificado totalmente injustificado podemos usarla como forma metodológica sí pero ya decir no es necesario esa para la cuestión otológica y ya no puede ser así ese es el asunto entonces por eso tiene razón Artigas en señalar que Dawkins es una especie de profeta de una religión darwiniana claro porque no no es es que ya son eso es lo que nos está señalando muy bien Artigas o sea no no son no aunque suene científico no es científico usa lenguaje científico pero no es científico y usa y usa premisas premisas científicas para para dar conclusiones no científicas o sea conclusiones metafísicas erradas en la línea de lo que ustedes dos acaban de decir atribuirle a la naturaleza eso o sea atribuirle a la naturaleza esa capacidad de tomar esas decisiones así sea de manera ciega eso trasciende las posibilidades metodológicas y experimentales de la ciencia eso es metafísica literal eso es metafísica claro bueno había un había un texto que está en esa diapositiva y que yo me lo pasé porque ya de una vez pasé al segundo pero yo creo que hace es necesario devolvernos a ese y es lo que justamente lo que Artigas no lo que Hopkins está hablando sobre el azar él dice un estadio del proceso darwiniano es en efecto aleatorio la mutación la mutación es el proceso a través del cual se ofrece variación genética fresca para su selección y por lo general es descrita como aleatoria entonces hay una parte lo que Hopkins está tratando de decir con eso es lo que yo decía ahora es como decir venga en la receta de nosotros en la ecuación nuestra sobre cómo se producen cosas complejas con una apariencia de diseño en la receta nuestra está el azar pero nosotros o sea Hopkins y los que están en la línea suya nosotros nunca hemos dicho ni pretendemos decir que el azar lo es todo entonces Hopkins con eso pues pretende que su planteamiento pues tenga como mucha más digamos así como más fuerza bien seguimos entonces en esa misma línea pues de lo que de lo que estamos planteando dice Hopkins ¿qué es lo que hace? que la selección natural consiga ser una solución al problema de la improbabilidad mientras que tanto la casualidad como el diseño fracasen en la parrilla de salida esto lo dice Hopkins en el espejismo de Dios y voy a tratar de explicar un poquito qué está haciendo Hopkins aquí voy a volverlo a leer ¿qué es lo que hace que la selección natural consiga ser una solución al problema de la improbabilidad mientras que tanto la casualidad como el diseño fracasen en la parrilla de salida entonces Hopkins aquí está tratando como de tomar distancia crítica de los que serían postuladores de un azar puro de una casualidad pura como único fundamento pero también de los que plantearían el tema del diseño entonces Hopkins está diciendo ni los postuladores del diseño ni los postuladores del azar dan en el blanco y fracasan pues casi que como dice la G en la parrilla de salida pero yo creo que en eso tiene razón sí pero a ver por qué Andrés por explicarnos por 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 lo que yo decía al principio o sea porque porque hay un logos divino y un logos humano sí y y y el logos divino no lo el logos humano no alcanza el logos humano alcanza a percibir parte del logos divino y en esa medida está la verdad la ciencia todo metafísica filosofía pero lo otro lo que lo que sobrepasa es lo que llaman ellos aquí que casualidad azar improbabilidad sí entonces en esa medida yo creo que está aceptado en decir que o sea que los dos factores intervienen lo que pasa es que el error de él sería darle no darle al azar el nombre de logos divino sí porque 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 es que el ateo el ateo parte del parte de su ateísmo el ateo nunca es una conclusión el ateísmo no es una conclusión sino un punto de partida sí entonces él como como el ateo así se le aparezca a la virgen en persona va a decir que esa no es la virgen porque de hecho ya parte de ese presupuesto de que Dios no existe entonces lo mismo Dawkins todas sus formulaciones no pueden admitir la existencia de Dios bajo ningún pretexto porque ese es su punto de partida pero pero lo que te digo es eso o sea que que ambas cosas él está tratando de decir ambas cosas que el azar y el inteligen y la inteligencia existen las dos existen lo que pasa es que el el lo que estoy diciendo yo es que el azar es lo que no conocemos de que de de del 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 diseño inteligente o sea de lo que Dios puso en la naturaleza o sea es que no no es imposible que la que la mente humana conozca todo bien yo yo diría algo antes de continuar sobre lo que está mencionando Andrés y es a ver como análisis como decirlo como análisis general del problema del problema como tal que estamos discutiendo eso tiene validez el problema que le veo yo y por eso no no estaría yo de acuerdo con decir que pues que Dawkins tiene razón en esa afirmación les voy a decir porque en mi en mi opinión no tiene razón y es lo siguiente cuando Dawkins dice eso él también está haciendo una atribución así como él se digamos se defiende de las atribuciones que digamos plantea que le hacen desde el bando creyente él también hace atribuciones atribuciones que entre otras cosas son no fundamentadas y cuáles son esas atribuciones la atribución de que el que no cree en el azar y para él pues ningún creyente creería en el azar el que no cree en el azar cree en un diseñador pero uno diría pues claro el que no cree en el azar cree en Dios pero es que cuando Dawkins piensa en un diseñador lo piensa en los términos que lo hemos venido tratando en los términos de que un diseñador para los creyentes sería alguien que no permitiría ni la más mínima cuota o la más mínima porción de azar en el proceso creador entonces en ese orden de ideas claro ya ya lo entendí exacto entonces Dawkins está como mejor dicho Dawkins está metiendo a todo el que aborde este asunto en dos paqueticos o usted cree según Dawkins y eso también tiene un cierto aspecto como hemos dicho en otros momentos desde el punto de vista de Dawkins como mesiánico casi profético es como si Dawkins se pusiera venga hasta ahora el tema ha dado pie solamente a dos posiciones o el puro azar o un diseñador el puro azar no pero el diseñador según él no porque ahí es donde viene y Artigas va a explotar esa parte para Dawkins los que creemos en un diseñador creemos en un diseñador como Dawkins cree que es el diseñador entonces por eso ni lo uno ni lo otro entonces en ese sentido va a decir Dawkins y Leo dado los altos niveles de improbabilidad que vemos en los organismos vivos y no hay un biólogo en su sano juicio perdón que haya sugerido nunca que lo sea entonces según Dawkins el contexto pues previo de esta cita es que el azar no es el diseñador más probable porque entonces ya viene la argumentación no es el diseñador más probable dado los altos niveles de improbabilidad que vemos en los organismos vivos y dice él no hay un biólogo en su sano juicio que haya sugerido que el azar solo sea pues como la causa de todo y yo creo que esta cita esta que está aquí en esta otra diapositiva ilustra también lo que acabo de decir con respecto a lo último que dice según Dawkins las candidatas a soluciones del acertijo de la improbabilidad no son como falsamente está implícito el diseño y la casualidad fíjense que Dawkins como que yo lo voy a decir así construye como dos muñecos de paja en el sentido de quienes han abordado el tema solamente nos han dado dos opciones o el azar que él llama casualidad en este caso o el diseño según Dawkins ambos soluciones constituyen alternativas cerradas al problema de la improbabilidad bueno antes de seguir voy a explicar por qué la insistencia de él en la improbabilidad él llama improbabilidad como el hecho de ver en la naturaleza estructuras tan organizadas tan complejas de alguna manera tan tan armoniosas entonces dice es muy improbable alcanzar ese nivel de organización en la naturaleza atribuyéndoselo uno al azar y otro a un diseñador entre otras cosas porque en esa visión como tan antropomórfica que tiene Dawkins de este tema para Dawkins uno de los problemas de postular un diseñador es que postular un diseñador dice Dawkins y eso muestra su cientificismo también y en algún sentido también su mala filosofía Dawkins dice es que si yo postulo un diseñador tengo que hacerme la pregunta ¿quién diseñó al diseñador? entonces para Dawkins ese solo argumento supuestamente ya tumbaría toda la idea de un diseñador si yo pienso en Dios como diseñador me tengo que preguntar ¿quién diseñó a Dios? porque si todo lo que existe ha sido diseñado por alguien entonces Dios no sería la excepción a eso y yo tendría pues como que encontrar un diseñador del diseñador por decirlo de esa manera entonces volviendo con Dawkins y aquí es donde cuando él plantea estas dos cosas que están allí es donde él termina haciendo la sosteniendo pues la famosa metáfora de la cual yo les estaba hablando ahora que es la metáfora pues como del monte improbable entonces según Dawkins el error de los escépticos de la teoría darwinista es suponer que el magnífico farallón perdón era el único camino hacia la cumbre en la que se encuentran encaramados esto es pues muy metafórico ojos moléculas de proteína y otras disposiciones de parte sumamente improbable entonces como en esa metáfora de Dawkins pongamos imaginémonos una montaña un monte imaginémonos en la cima de ese monte estructuras complejas ya desarrolladas ojos moléculas de proteínas y estructuras pues con un alto nivel de sofisticación y de diseño entonces pensemos hay dos caminos antes de seguir la lectura del texto a través de los cuales nosotros llegaríamos a esa cima la cima es una metáfora que representaría repito ojos moléculas de proteínas y estructuras pues muy muy sofisticadas hay dos maneras de llegar a esa sofisticación o a través de un largo rodeo o a través de un único brinco según él tanto los defensores del azar como los defensores de un diseño creen en la teoría del brinco único o sea a través de un brinco casi que instantáneo aparecieron ojos moléculas y proteínas o porque Dios los diseñó de una vez o porque el azar también como que de una u otra manera hizo el milagro o sea el milagro que ya no haría un Dios creador sino en este caso la propia naturaleza pero en un sentido azaroso sería la responsable de esa sofisticación entonces dicen el error de los escépticos de la teoría darwiniana de la evolución fue suponer que el magnífico farallón era el único camino hacia la cumbre en la que se encuentran encaramados ojos moléculas de proteína y otras disposiciones de partes sumamente improbables el gran logro de Darwin aquí pues él le vuelve y le echa sus flores a Darwin puede descubrir los suaves gradientes que serpentean por otro lado de la montaña entonces en ese sentido según Dawkins apelar al azar como explicación equivale a saltar como de una única forma en un único momento de un solo brinco desde la base hasta la cumbre del monte pues o del farallón también como una crítica a lo ¿cómo es que se llama eso del 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 ay hombre el postulado de que las cosas están dadas ya de por sí ¿cómo es que se llama? no es el fijismo no no usted lo vio lo dio ahora de un tipo ¿qué? de 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 no sé de qué estás hablando el el ay hombre sí el que el que hay unas estructuras dadas de por sí ya que que no por fuera digamos de la evolución lo tenés en la en la la diapositiva creo que anterior ¿en la anterior? creo que sí en la inmediatamente anterior esta ah no en la otra a ver devolvámonos a ver no tampoco ¿cuál será entonces? no es que no y la verdad es que no no logro entender ay hombre no fijismo sino con Raúl tiene una idea de qué está hablando Andrés a ver si me ayuda él él no sé de qué está hablando y es que se me escapó se me escaparon los términos morís D D D D E H E la teoría de ese científico usted la puso ahora la la D E H E D E H D E E no la verdad no estoy blanqueado pero raro que que la la diapositiva no no la ve ahí pero dame otra pista de lo que estás hablando es que en el nombre sino con estructuras que no pero no es el término estructuras dadas ah complejidad irreductible esa complejidad irreductible Michael D B esa o sea esa de la de lo el magnífico para Johnny lo único es una crítica también a eso no si claro claro que si es una crítica lo que pasa y eso y es en el fondo para llegar a ese tema que pensé que íbamos a llegar eso en el fondo es eh eh negar la sustancia la sustancia de las cosas es decir que todo está evolucionando todo está cambiando todo es todo es eh relativo y eh si o sea el ojo no es el ojo sino que es algo que también va a seguir cambiando y yo no sé se volverá en otra cosa todo eso no hay una no hay una afirmación de de cierta sustancialidad de las cosas no si es cierto bueno son son evolucionistas puros pues en el en el sentido nominalistas bueno entonces voy a continuar dice que dice Hopkins pues que apelar al azar como perdón profesor como es en los términos la 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 teoría de la complejidad irreductible complejidad irreductible y básicamente como para decirlo de otra manera complejidad irreductible quiere decir que hay hay cierto tipo de órganos que yo no los puedo pensar como que aparecieron en un proceso gradual o sea hay órganos que al aparecer tuvieron que aparecer de una completos y eso tiene que ver un poco con el concepto de estructura de actigas o no la estructura es como o no tiene que ver con eso pues yo en principio no le veo como una o sea que hay estructuras que son como cosas dadas no si si pero por lo menos en el caso de artigas yo no veo como que vaya él en la línea me refiero a artigas de asumir que hablar de estructura siempre implica como eso artigas no no va necesariamente en contra de una cierta ahí volvemos con lo mismo una cierta evolución o variación aún a nivel de de la estructuración de un cierto organismo en cambio en el caso de ese autor si es como la idea de que sí o sí hay cosas que tienen que aparecer de golpe o no entonces piense ahí es una cosa que es interesante este Michael Bege es un creyente no no católico sino protestante pero entonces hay una cosa que ahí suele pasar también y es que yo no sé si por ignorancia yo no sé si por malicia entonces Dawkins elige ese tipo de pensamientos como representativos de toda la digamos de toda la la cristiandad por llamarlo de alguna manera frente a este tema o sea es como asumir como que Michael Bege en su teoría de la complejidad irreductible nos representa pues a la mayoría de los que creemos que hubo un diseñador es que sería y Artigas lo va a mencionar también de otra manera eso equivaldría a decir que todos los que creemos en Dios creador suponemos que por ejemplo la tenemos que defender pues como una especie de literalismo bíblico en lo en lo que respecta pues al proceso a través del cual Dios creó el mundo entonces la del Génesis el libro del Génesis sería una descripción pues literal prácticamente científica de cómo hizo Dios el mundo yo les contaba a ustedes como en términos anecdóticos de un estudiante que tuve y creo que fue en la última vez que lo mencioné un estudiante muy brillante muy inteligente y que sin embargo me decía que para él la tierra tenía seis mil años me decía que la tierra tenía seis mil años y que la razón que tenía para eso era pues como la deducción que se podía hacer del pues del justamente del dato bíblico sobre todo a partir de los libros del pentateuco entonces en ese orden de ideas y volviendo pues con Hopkins que es del que más hemos estado hablando hoy yo creo que el problema es un poco ese que es como utilizar ese tipo de argumentos como de la teoría de la complejidad irreductible para asumir como que todos los que creemos en un Dios diseñador o creador vamos como en esa misma línea pero insisto en el caso por lo menos de Artigas no necesariamente que hable de estructura o de sustancia como también lo hará significa pues un compromiso o una adhesión pues a la teoría de la complejidad irreductible profesora ahora que usted habla del génesis y saliéndome del tema de lo que venimos hablando le voy a hacer una pregunta en el génesis de todas maneras no hay una concepción científica de las cosas me explico la idea de que hay una bóveda celeste y arriba están las aguas superiores y abajo están las aguas inferiores y que la tierra es plana y que los y que tiene un poco que ver también con la idea tolemaica eso no es eso no es científico también lo que pasa es que lo científico en esa época digámoslo así o no se puede considerar o sea no no es una cosa puramente mítica o sea hay también una una formulación sobre la realidad a partir de la observación de la realidad sí sí bueno entonces ahí yo diría porque ahí sí pues ya me perdóneme que me salga el tema bueno yo ahí diría y justamente para no salirnos tanto sino apenas un poquito del tema yo diría esto evidentemente que en algún sentido claro todo apunta a que obviamente quienes escribieron ese texto o esos textos porque más que un texto es un cuento de textos pues estaban digamos inmersos en una cierta visión del mundo que trascendía pues el aspecto puramente teológico pues o religioso y que tenía que ver con cómo es el mundo que nos rodea o sea eso yo creo que no no podría uno negarlo pero yo no eso me iría como en una línea que ahí sí tocaría en algún sentido Artigas tendría se conectaría también con el mismo Galileo Galilei y es el hecho como de la demarcación digamos de los discursos en términos de intencionalidad la intencionalidad más allá de que haya ese digamos esas ciertas concecciones sobre el mundo así ahora no sean defendibles pero que en su momento posiblemente tenían validez más allá de eso es plantearnos el hecho de que independientemente de que estén esas digamos esos sedimentos o esos contenidos si se quiere científicos o explicativos del mundo natural la intencionalidad fundamental no es científica eso es lo primero y lo otro que yo creo que ahí también hay un problema y con lo del estudiante yo creo que eso lo ilustra perfectamente estamos hablando de un estudiante que hace seis años porque mi experiencia con ese estudiante fue hace seis años y estaba citándome el Génesis como si el Génesis fuera ciencia actual entonces yo creo que oye agradezcamos que Carla se retiró porque los mormones también dirían lo mismo es que eso es complejo es un tema bien complejo pero yo creo que eso de alguna manera pues como que nos resuelve un poco como la inquietud tuya bueno voy a seguir como para ir redondeando por hoy según Dawkins apelar al azar como una explicación pues de la complejidad irreductible equivale a pegar un solo brinco lo estaba yo diciendo ahora saltar con pértiga desde la base hasta la cumbre del farallón más empinado del monte improbable lo que pasa es que después de Dawkins decir eso agrega como con un tono pues irónico sarcástico como suele ser el suyo diciendo que solo Dios únicamente Dios intentaría la loca empresa de subir a lo más alto del monte de un solo brinco entonces ahí pues hace mofa burla pues como del Dios en lugar de eso va a agregar Dawkins la evolución actúa de una manera más sutil y entonces allí Dawkins introduce una cosa y es que lo que hace la evolución es como fraccionar la suerte o sea no es muy simpático incluso esto porque él dice un solo golpe de suerte es muy pues no es digerible no es como aceptable para ninguna mente más o menos sensata pero él dice si yo fracciono la suerte en muchos pedazos en muchas partes entonces ya ese golpe de suerte no me va a parecer una cosa tan improbable sino que entonces yo voy a pensar que para construir un ojo o para construir pues una molécula enzimática no va a hacer falta un solo paso sino que va a ser un largo un gradual proceso que en mínimos en mínimos trozos en pasos muy lentos más graduales se van a ir acumulando entonces para Dawkins lo que tendríamos sería la sumatoria de pequeñas improbabilidades es como si Dawkins dijera una improbabilidad única gigante no se la no se la come nadie no se la cree nadie pero si esa improbabilidad yo la voy dividiendo como en muchísimas improbabilidades más pequeñitas entonces esas más pequeñitas son más son más fáciles digamos como de digerir entonces según Dawkins y permítame yo paso la diapositiva y yo creo que con esto pues también respondo algunas de las cosas que hemos estado hablando hoy y es que recuerden que yo ahora les decía Dawkins reivindica el azar pero insisten que ellos él incluido no están diciendo que todo depende del azar entonces para Dawkins hay como tres cosas las mutaciones la selección natural y la herencia la receta de la evolución tiene esas tres cosas las mutaciones la selección natural y la herencia entonces las mutaciones son los cambios aleatorios en los genes aleatorios fíjense entonces es interesante y vamos a volver un poquito la receta de Dawkins de la evolución es mutaciones selección natural y herencia si lo miramos así fíjense que el azar no aparece explícitamente sino implícitamente donde aparece el azar implícitamente en las mutaciones porque entonces va a decir hay otro texto de Dawkins que yo no he citado que se llama evolución es un texto por allá del 2010 conozco yo la primera edición de Espasa Calpe pues aquí por lo menos aquí en Colombia hubo una edición en el 2010 en esa época pues la conseguí entonces dice Dawkins en ese texto que llama evolución las mutaciones son los cambios aleatorios en los genes que constituyen el material crudo para la evolución por selección no aleatoria fíjense lo que está diciendo voy a volverlo a leer los cambios las mutaciones son los cambios aleatorios en los genes aleatorios es azaroso no programados es decir eso que constituyen el material crudo para la evolución por selección no aleatoria entonces hay un aspecto aleatorio pero ya hay un aspecto no aleatorio o en otras palabras las mutaciones son errores aleatorios en la copia de los genes lo va a decir también en otro texto que no les he citado que se llama Destejiendo el arco iris te repito dice Dawkins que las mutaciones son errores aleatorios en la copia de los genes eso significa que no ocurren con el fin de producir algún tipo de mejora simplemente ocurren pero ojo estamos diciendo que para Dawkins las mutaciones son una de las partes de la evolución falta selección natural y falta herencia lo está diciendo en la evolución hay una parte aleatoria hay una parte azarosa pero no todo es azar el otro elemento es la selección natural como lo define Dawkins Dawkins dice que la selección natural es la supervivencia diferencial de los genes con éxito frente a genes con menos éxito en acervos genéticos ojo por lo que está diciendo aquí Dawkins la selección y digo ojo a propósito de lo que estábamos diciendo ahora que la selección natural es como si le atribuyera a la naturaleza pues una especie de decisión ciega o sea por raro por contradictorio que suene como que la naturaleza ciegamente decide cosas y Andrés ahora muy al principio de la sesión de hoy utilizó como algo como que en Dawkins habría como una especie de finalismo por ahí como un tanto disimulado yo creo que en esta en esta cita se pone en evidencia un poco eso porque vuelvo a leer la selección natural es la supervivencia diferencial de los genes con éxito frente a genes con menos éxito en acervos genéticos eso lo dice Dawkins en un texto que se llama ya se lo citaba yo evolución que me llama a mí la atención en este texto genes con éxito frente a genes con menos éxito hay como un aspecto ahí valorativo si se quiere como preferencial genes con mayor éxito genes con menos éxito de hecho una de las críticas que a veces se le ha atribuido a Dawkins es justamente esa que le atribuye a la naturaleza categorías y expresiones y conceptos muy como de la esfera de lo humano entonces según Dawkins y está valorando éxito es algo mejor que exacto que el fracaso exacto y ahí podríamos hacer la misma crítica o reiterar la misma crítica que ya esto esta idea trasciende como el ámbito de la propia metodología científica en algún sentido esto ya tiene un cierto aire metafísico entonces Dawkins dice que la selección natural selecciona ojo con lo que sigue aunque no se lo estoy citando literal pero es la idea de Dawkins según Dawkins la selección natural selecciona aquellas mutaciones ojo con lo que sigue que favorecen la supervivencia y el éxito reproductivo entonces la naturaleza hace eso la naturaleza selecciona ojo volvemos con la idea de un relojero aunque ciego la naturaleza hace cosas selecciona las mutaciones que favorecen la supervivencia y el éxito reproductivo al tiempo que rechaza ojo pues la naturaleza toma decisiones rechaza aquellas que son malas a propósito de valoraciones esto es la que no conllevan como ciertos beneficios para los organismos que son portadores pues como esos géneros mutantes pero aquí viene pues como el intento de Dawkins de aclarar y de limpiar como su teoría como se trata de un relojero ciego la selección natural empuja hacia la mejora pero no fíjense esto es que esto es muy muy particular y yo particularmente lo veo muy contradictorio la selección natural empuja hacia la mejora de las especies pero no siguiendo intenciones fines o propósitos a largo plazo sino de forma automática y no deliberada eso suena como raro no no tiene sentido o sea hace pero no hace hace pero no hace entonces si es pero es que lo tiene que hacer así porque sabe que si dice que tiene intención está hablando que la naturaleza tiene una intencionalidad consciente tal cual es que es que si ese es el problema que se está metiendo él es que con cara gano yo y con sello pierde usted o sea el tipo tiene siempre la de ganar porque asume el azar y asume o la improbabilidad y asume al mismo tiempo la 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 certeza y la y la y la probabilidad y la si me entiendo asume la irracionalidad y asume la la racionalidad o sea para no poderse le tildar ni de racionalista ni de azaroso ni tampoco de racionalista y entonces asume las dos cosas porque porque a propósito de eso que ustedes dos acaban de decir yo por ejemplo siempre que he leído esta parte de Hopkins pues si me refiero no solamente a este texto sino a otros que dicen cosas muy similares a lo que acabamos de leer una pregunta que yo me hago es porque la naturaleza tiene que tender hacia la mejor o sea porque ya ahí hay una valoración implícita la naturaleza debería tender hacia su propia mejoría pero la pregunta es y por qué si no hay ningún propósito ninguna ningún y quien tiene por mejor claro claro uno puede decir nada más fuerte pues sí pero los dinosaurios eran más fuertes que nosotros tal cual y uno dice bueno si seguimos la teoría de la evolución se cree que los dinosaurios vienen digo las aves vienen de los grandes saurios o sea una gallina viene de los grandes saurios entonces uno se pregunta pues realmente mejoría hubo pues no verdad o bueno depende también de qué llamamos mejoría es que ya son valoraciones no científicas son científicas o sea a lo mejor dicen sí más adaptadas pues sí pero no creo que un gallo sea más fuerte que un velociraptor verdad bueno son categorías que es que Dawkins es una impresión a impresión a masas o sea alguien así normal o sea alguien que no es experto en filosofía en ciencia lo escucha y dice ay sí pero nosotros que somos licenciados decimos esto no tiene sentido entonces por eso creo que por eso para este señor es bien fácil desbancarlo por un experto pero para la gente por eso en los Estados Unidos se hizo un hit de hecho ahí tengo un libro de ese señor este señor es se llama Ronald Dorkin no sé si lo conozca no ah bueno el autor sí es otro otro que tiene además el apellido muy parecido sí Dorkin señala cómo permeó o pegó fuerte en la en la sociedad americana los libros de Dawkins permeó un fuerte pero un descrestabobos pero ¿saben por qué? porque porque en la sociedad yo es lo que siento en las sociedades americanas protestantes y tienden a los errores que señala Dawkins ¿no? claro es que el enemigo de Dawkins es el el literalismo protestante bíblico es que ese es el problema el problema entonces Dawkins quizá tenga razón pero a la vez no o sea es cierto lo que le señala esos señores pero es falso que todos sean esos señores de hecho ahora que estás diciendo eso Raúl si Raúl uno lo percibe en el tipo de material por ejemplo en video que hay de Dawkins en internet una cosa es ver a Dawkins en en documentales armados por él mismo donde elige muy estratégicamente digamos ese tipo de enemigos intelectualmente hablando a videos donde él es confrontado con católicos o incluso con cristianos protestantes pero que no tienen esa visión pues como tan tan literalista sino que tiene una visión más filosófica si se quiere uno lo siente más incómodo a él en cambio en esos otros debates o más que debates documentales él literalmente construye un muñeco de paja y lo quema en un segundo en un segundo esquema porque claro es la idea de que todos los que somos creyentes creemos en ese dios así como al estilo del literalismo bíblico estilo estados unidos estilo protestantismo de estados unidos sobre la yo tenía una inquietud también sobre ese ese planteamiento de que la religión es el origen del mal y del fanatismo o sea esa es una cosa en que se basa en eso o sea de que hay gente religiosa que hace mal pues claro que sí eso es evidente pero hay científicos hay científicos también que hacen mal y mucho además por ejemplo que diría de la bomba de Hiroshima por ejemplo que eso la bomba de Hiroshima no fue por motivos religiosos pues si fue pues en el fondo sí pero 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 en principio tiene más que ver con la ciencia que con la religión o el holocausto que dice el holocausto yo 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 lo que yo respondería así al rápido recuerda que eso eso no es de Dawkins eso ya es desde los ilustrados o sea la religión no por eso pero Dawkins tiene eso a quien lo recoge a quien lo recoge él cree que como los ilustrados creen que si se acaba esa especie de realidad no es la fe bíblica correcto no sabes la humanidad va a llegar a un punto eso del racionalismo y de que la de que la religión es superstición todo y que es oscurantismo y de que es negación de la ciencia y de la razón y de todo eso sí pues es que estos personajes estos personajes son una especie de continuación de la ilustración exacto unos Voltaire o sea estos son Dawkins es un un filósofo no un científico 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 pero es eso o sea es nada más por eso llama la atención que cuando estaba en boga estos los cuatro jinetes en el 2010 se acuerdan de Higgins que se murió Dawkins el Sam Harris y el otro que el otro que es más serio como se llama el barbón que es más serio Daniel Dennett Daniel Dennett uy no pero ese es desastroso también ese es el defensor del veganismo y de los derechos de los animales bueno pero bueno sí Dennett hace eso yo pensé que es nada más encargado de filosofía del no él es vegano y todo él mismo bueno el chiste es de que es que ellos nada más hay que ver el papel como de profeta que tienen ellos van a profetizar en nombre de que la humanidad va a progresar por la ciencia entonces ellos tienen esas caretas no no por eso es y hay que la labor de Artigas es correcta hay que hay que señalarlos que lo hacen realmente son profetas de una religiosidad de la ciencia pero no no hay ciencia porque la ciencia le vale le vale le vale o sea la ciencia no te va a contestar esas preguntas la ciencia es bien neutra neutra que que la cuestión la ciencia la técnica la técnica se ha fusionado con una idea humanitaria y esto lo continúa es la continuación de eso son los son más sutiles más a lo mejor no tan inteligentes pero son son más hacen tienen las ahora los medios sociales más fuertes los medios llegan más a la gente por los medios de fusión masiva yo no últimamente yo no he visto a Docky sin acción yo creo que ya estaba olvidado entre los adolescentes yo pienso yo no lo he visto ya tan fuerte ni a Sagan yo yo a Sagan así lo veo entre los de 50 a 60 años hombre que Sagan ya murió ya pasó de moda los jóvenes no está de moda eso no sé ya ellos por ejemplo usted profesor es que es que lo que veíamos con el profesor el otro día es que ya el cientificismo está pasando de moda ya ahora estamos en otra cosa que es o sea la forma el relativismo puro que también hay en el fondo un cientificismo ahí por supuesto que sí es que ese es el problema en el que estamos ese ya es en la posverdad en los relatos en las narrativas en que todo es constructo social o constructo psicológico piensen piensen algo el cientificismo no está peleado con estas no 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 está con estas formas chairas vamos a decirlo así de ver el mundo no está peleado no lo está o sea quizá las formas como Dawkins lo hace etcétera no pero lo de la vacuna o sea piensen en las formas como actuaron en nombre de la ciencia y todos ah si la ciencia lo dice vamos todos y realmente no fue la ciencia verdad pero tú tú le dices a una persona lo dice la ciencia ah tiene que ser verdad ¿cómo cómo actúa depende qué se quedó realmente a lo mejor no la Dawkins pero qué se quedó el cientificismo yo quería decir una cosita así rápida sobre el el tema pues ya no recuerdo si hubo Raúl o Andrés que lo pusieron o lo puso de 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 Dawkins pues aunque no tiene una relación tan por lo menos tan directa con lo que venimos hablando pero pero pues igual es Dawkins igual es un oráculo de la ciencia entonces yo creo que si tiene total sentido revisarlo pero no obviamente no va a profundizar simplemente hacer una mención así de paso pero siento el deseo de hacerlo en complemento a lo que ustedes están hablando y es el tema de la relación que hace Dawkins entre la religión y el mal yo diría esto en adición a lo que ustedes planteaban y es obviamente en Dawkins hay un cientificismo que yo creo que eso está más que claro ese cientificismo cuando uno lo lee a él cuando uno lee en general los cuatro jinetes del ateísmo aparece el tema de que fe es creer algo sin evidencia o cientificismo puro porque para ellos evidencia pues es un asunto que tiene que ver básicamente con el método científico pero entonces es a mi modo de ver Dawkins conecta ese cientificismo de que los creyentes creemos sin evidencia o sea creemos de la manera más irracional y absurda posible y después conectar eso desde un análisis sociológico que es muy como decirlo es muy sesgado y es que los creyentes religiosos son potenciales fanáticos todos porque al creer sin evidencia creen cualquier cosa y si los ponen a creer que hay que matar a los infieles o que hay que hacer una guerra santa o hay que hacer no sé qué entonces eso está digamos validado por una actitud ante la vida donde no tengo que tener evidencias sino que lo único que tengo que hacer es asumir ciertas cosas como mandatos divinos que no tienen que ser sometidos como a ningún análisis racional entonces para mí otra vez el hombre de paja tienen una idea del hombre religioso exactamente como que todos los hombres religiosos somos potenciales fanáticos terroristas terroristas exactamente le andamos con una con una bomba atada al cinturón para ir pero 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 piénselo bien piénselo bien y no es tan no es tan falso no pero es que pero es que pero es lo que yo que te decía Raúl que que porque haya religiosos que hagan mal y que que sean terroristas no quiere decir que la que la religión yo no sé mira sí yo estoy de acuerdo pero mira bueno voy a usar un ejemplo que usa Remy Brach en un libro que se llama moderadamente moderno y y yo lo pienso pero tampoco es que este mire a ver pues dice Remy Brach que la la modernidad tiende a dos a dos instantes culpa a la fe por llegar a llevar a a los hombres a a a ser extremistas etcétera lo cual sí puede llegar a pasar o sea puede ser que un musulmán vaya y por su fe haga algo o un cristiano quizás deje claro claro pero pero dice Remy Brach también la religión puede llegar usualmente da vitalidad a las personas entonces dice una comunidad totalmente atea dice Remy Brach una comunidad totalmente atea tiende al suicidio porque no tiende a la vitalidad o sea es interesante o sea dice bueno sí quizás tenga razón no sé si yo que todos son todos tienden a eso pero quizás tenga razón Dawkins un cristiano potencialmente puede añorar el martirio potencialmente un musulmán potencialmente sí puede tener eso pero un ateo que potencialidad tiene hacer que tiene un ateo de potencialidad y ante eso dice Brach veamos las sociedades secularizadas las potencialidades el suicidio de las mismas comunidades totalmente secularizadas no hay una vitalidad pero ojo Raúl no confundas el mártir con el terrorista no pero totalmente diferente el mártir es el mártir recibe la agresión el terrorista agrede ok sí pero perdón nada más para decir no sí pero es que no estoy no hables del contenido en el contenido tienes razón no es lo mismo pero concéntrate en la forma y en la forma el mártir y el terrorista es musulmán es lo mismo en la forma no en el contenido es lo mismo son formas extremas de llevar una fe a la vida de dar la vida por supuesto que potencialmente se tiene pero no significa precisamente que son unos salvajes eso es una mentira pero 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 es bien interesante lo que dice de que la sociedad y el ateísmo lleva al suicidio al nihilismo y al suicidio o los pues sí y los que no se suicidan al cinismo porque porque al fin y al cabo una sociedad secular que aspira dice diría diría como es Ávila pues no un mundo sin Dios aspira risoriamente al mundo industrializado al mundo del del consumo o sea no no yo no estoy diciendo que 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 seamos unos potenciales asesinos no no pero claro que la vitalidad o la potencialidad si está latente supuesto y no está mal yo no pienso que esté mal yo no pienso que esté mal pero tenéis que hacer la diferencia entre entre terrorista y por eso en contenido te estoy diciendo en contenido son distintos sí pero en las formas no ah claro y en eso en eso se equivocaron que se ve solo las formas el ve que que el mártir cristiano es lo mismo que el mártir musulmán y no y no lo es no ve el contenido todos sí no ve el contenido no lo ve pero pero por eso mismo o sea estos estos señores al fin y al cabo estos secularizadores estos de la religión secular siempre tienen la neutralización de todo o sea es una neutralización total en nombre de que la ciencia va a llevar a la humanidad esta época de que no hay conflicto sí pero te caes que no va a llegar o sea el conflicto va a estar pero caes en el mismo error caes también en una forma desvitalizada de la vida y es lo que subrayan tipos científicos que estaban en contra de la ciencia como Nietzsche etcétera que bueno y eso es otro costal ¿no? pero no sé no sé yo lo pienso yo piénselo y quizá Dawkins no tiene razón pero lo lo hace un juicio equivocado de eso lo pienso yo pienso eso yo pienso eso no sé ustedes yo quería de qué de qué tienen razón en el juicio pero tiene razón en que puede tender a potencialidad sí o cosas así pero no significa que sea algo totalmente malo no eso es lo que yo le diría es totalmente malo o bueno no sé qué iba a hacer usted profesor sí iba a decir algo con respecto a eso y es que yo yo sí tengo un problema con 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 el planteamiento incluso con la lectura o la interpretación o bueno la opinión que estás dando al respecto pero explicar en qué sentido cuando cuando el tema porque Dawkins no es el único de otras cosas cuando el tema de la conexión entre violencia y religión se establece o se ha establecido en ciertos debates entre creyentes y no creyentes uno de los argumentos que ha aparecido que suele aparecer en el bando de los creyentes es el señalar digamos formas de violencia que históricamente han aparecido y que hasta donde sabemos no tendrían una conexión tan directa pues con con la religión me refiero por ejemplo a la violencia ejercida en nombre de ideas políticas por ejemplo o sea la violencia de la no sé la Rusia de Stalin que es una cosa que yo he visto en varios debates cuando se hace la cuenta pues de no porque los 6 millones de judíos que se calcula hayan muerto en los campos de concentración no valgan pero hay historiadores que hablan de 20 millones de personas que hubiesen podido morir en la en la Rusia stalinista entonces a donde quiero llegar con eso a que para mi el tema es problemático es establecer como esa conexión casi ontológica si se quiere entre religión y y violencia por el hecho de que finalmente uno podría pensar que la raíz de la violencia está en en las decisiones del ser humano independiente de que esas decisiones se enmarquen en una esfera religiosa o sea una esfera política o de otro tipo o sea para mi eso suele ser problemático es por eso porque incluso lo conecto con un tema que es muy progre con un tema que es muy postmoderno y es la conexión entre la violencia y la verdad estoy pensando en un en un autor italiano un filósofo italiano que es Gianni Batimo que prácticamente asume que lo que lo que produce violencia justamente es la verdad la verdad pues con mayúscula entonces un mundo no violento es un mundo donde no haya verdad con mayúscula sino un mundo donde haya verdades o pequeños relatos es que en el fondo en el fondo profe perdón que lo interrumpa en el fondo son pacifistas Dawkins y todos estos creen que que la que la por un lado que la violencia pues a mi no me gusta el término violencia sino más bien el uso de la fuerza física no puede ser legítimo en ningún momento en ningún momento y mucho menos entre los seres humanos entonces son pacifistas no puede haber guerra no puede haber nada yo creo que ese es el problema de fondo yo tomaría algo que estaba diciendo el profesor no sé si iba a concluir otra cosa si no ya terminé soñar algo bien cierto o sea es que por ejemplo está el otro señor Rorty y Rorty dice en nombre de la democracia hay que matar a la filosofía la filosofía significa verdad etcétera mire no yo quizás debería matizar más la idea te estoy de acuerdo o sea no no podemos hay un libro muy bueno de Kavanaugh se lo voy a mandar se llama el mito de la violencia religiosa por favor ajá ajá es un mito o sea no no es eso que incluso la religión y eso es cierto cierto como pone orden delimita la violencia o sea el digno estoy de acuerdo totalmente pues yo lo que yo lo que he querido y el delimitarla es legitimarla la puede legitimar y eso es a lo que voy evidente evidentemente pero yo lo que he querido decir también es como también las las formas de religión dan una identidad si puede entender quizá a expulsar la violencia de otras formas en el que si no es otra cosa pasa otra cosa pero por ejemplo no sé si llamo un poco el tema discúlpeme profesor porque eso está muy interesado pero sí por ejemplo se señala la Rusia de Stalin yo yo sí podría señalar siguiendo a Vogel o todo eso sí que quizás sean más bien fenómenos de religiones seculares claro claro el ateismo total como lo que no no que ni siquiera es ateo es un ateo es una especie de idolátrico a la ciencia o sea el ateo es un religioso entonces pero un mundo totalmente ateo si pensamos un mundo totalmente ateo es un mundo desvitalizado total eso es imposible o sea a mí me parece es imposible porque sería sería el mundo más universalista sería totalmente universalista y sería un mundo donde no existiera lo que podríamos decirlo en el sentido de que no habría habría una igualada enorme entre los hombres entonces eso es imposible es una utopía es una utopía el ateismo siempre entonces este yo yo sí pienso que que el no que que el cristianismo antes que hacer violencia la contiene evidentemente la contiene incluso el islam la contiene pero no es tan falso no es tan falso que si puede entender puede entender a cierta violencia es que Raúl tú lo has dicho la utopía radica en creer y lo que yo llamo pacifismo es creer que el mal se puede erradicar de este mundo estos tipos creen que el mal se puede sacar y el mal no se puede no se puede lo que hay es controlarlo como tú dices hay que controlarlo y el mal el mal para ellos es la religión es que si no hubiera religión existiría el mundo pleno de hombres claro bondad no más no es cierto entonces es Dawkins cree Dawkins como buen ilustrado es un ilustrado cree que la culpa de la violencia es una institución es como una una es por eso es un cientificairo es como una femichaira las femichairas creen perdón por los creen creen que creen que que acabándose el patriarcado se acaban las guerras ellos creen que acabándose la religión las festas se acaban las guerras totalmente equivocado y por eso lo que ha dicho el profesor y lo que nos ha dicho Ortigas es esos tipos usan la ciencia para vendernos una religión de la ciencia que va a salvar a la humanidad o sea esto es por eso es una ideología es una utopía una ideología y al fin y al cabo Ortigas de todo lo que hemos visto aquí en esta sección que ha sido muy buena Ortigas desmenuza científicamente a Dawkins diciendo es que tú no estás así mira esto esto no es ciencia te estás equivocando tú estás dando saltos injustificados porque porque al fin y al cabo la ciencia es neutra la ciencia es neutra o sea es totalmente neutra cuando llegan esos tipos con una especie de bandera de que mediante la ciencia vamos a salvar a la humanidad ya no es ciencia eso ya no es ciencia ya son ideólogos humanistas que creen que acabando con cierta institución van a van a a hacer la paz perpetua entonces este no sé que usted como lo vea profesor y en la línea como para agregar una cosita así rápida lo que acabaste de decir Artigas por ejemplo va a decir mucho creo que en el mismo oráculo de la ciencia lo dice en otras partes a mí por lo menos me apreció muy interesante Artigas no le niega el derecho presidente entonces cuando lo podría hacer pero igual no lo hace no le niega el derecho a los a los Dawkins a los Sam Harris a Stephen Hawking en su momento a hacer filosofía a especular pero en lo que Artigas es muy enfático es en que ellos no no hagan las declaraciones que hacen diciendo que esas declaraciones son en nombre y con el respaldo y con el soporte del conocimiento científico Artigas lo va a decir hombre cualquier persona tiene todo el derecho a ser ateo es que Artigas no asume pues más allá de lo que a veces aquí se ha dicho que igual el ateo es un creyente bueno independiente de todos los análisis que aquí en cierto momento se han planteado por lo menos desde el punto de vista de Artigas él no niega el derecho que tiene un ser humano a decir yo quiero ser ateo pero Artigas va a decir ¿dónde veo yo el problema? el problema el problema que yo veo es hacerle creer a la gente y hay mucha gente que se lo traga entero que el ateísmo es una consecuencia directa de los descubrimientos de la ciencia o sea que yo me vuelvo ateo es porque la ciencia me muestra ciertas cosas sobre el mundo que sí o sí tienen que dar como consecuencia la no existencia de Dios entonces a propósito lo que acabaste de decir Raúl es eso Artigas iría como en la línea de establecer no una a ver ¿cómo decirlo? no un planteamiento según el cual estos autores no podrían hacer esas declaraciones que ya rozan lo político lo filosófico exacto o lo metafísico sino que Artigas dice ay háganlo pero no sean tan descarados esa no es la expresión de Artigas pero yo lo pongo en mi lenguaje no sean tan descarados tan caraduras de decir que esas afirmaciones cosmovisionales son una consecuencia directa de la ciencia o sea no digan eso porque para mí es lo que yo le acababa de decir profesor quieren vender la idea de que podemos que el ateísmo es una conclusión y una conclusión válida y no es una conclusión ellos parten de ser ateos ¿sí? ¿sí me entiendes? quieren vendernos la idea de que sí que es que el ateísmo puede ser una cosa racional conclusiva y científica y todo eso y verdadera y en realidad lo que están haciendo es yo soy ateo y voy es a a vender mi idea de ateísmo a través de la de la ciencia de la ciencia porque es que en última la ciencia no es atea no Raúl que ibas a decir que desde ahora me pareció que ibas a decir algo antes de lo de Andrés que ibas a decir Andrés sobre algo de lo que dije yo de pronto sí no no lo que han dicho nada más este yo yo le iba a preguntar ahorita ya estamos analizando estos oráculos ¿no? sí vamos a ver a Lawrence Krauss me interesa ver a Lawrence Krauss me quedé me quedé más gordo a Lawrence Krauss que Dawkins ¿cuál? ¿cuál? Lawrence Krauss pero ese ese no lo no lo analiza Tigas oh cómo no creo que sí lo analiza sí Lawrence Krauss lo analiza en el oráculo de la ciencia lo analiza sí vamos a ver a Lawrence Krauss o nada más así es un apéndice chiquitito no pues a ver yo no lo la verdad pues en el en la digamos en la propuesta que yo o más bien en el plan que yo me tracé no estaba como tan abiertamente él porque yo cuando me he ocupado de Artigas me interesaba más el Artigas que se ocupa de Dawkins y de otros autores pero podemos meterle pues el refuercito como a eso yo creo que es interesante que yo no sé si en tanta extensión pero yo creo que sí es interesante entre otras cosas porque a ver digo así de manera rápida este señor Lawrence Krauss en la línea de lo que de lo que aquí tanto hemos dicho y es ese poner ah bueno porque esa es otra cosa perdón y que no lo dice solamente Artigas lo mencionan otros Juan Arana y otros y es una cosa es digamos admitir o como decirlo concederles el derecho a estos oráculos a que hagan filosofía pero otra cosa es y que también pues hay que analizarla es y que nosotros estaríamos en derecho y en el deber de mirarlo concediéndoles el derecho a que hagan filosofía analizar si la filosofía que hacen es una buena filosofía es por lo menos rigurosa y a que me refiero con eso ahora que estás mencionando a Lawrence Krauss la confusión que hace Krauss entre el concepto físico de la nada y el concepto ontológico de la nada y lo revuelve lo revuelve y entonces perdón profesor pero no lo veo no lo veo en los oráculos de la ciencia por lo menos en el libro que yo tengo no si está Lawrence Krauss no en el texto como tal no por eso la que yo decía que lo podemos incluir como un oráculo pues digamos como uno de los oráculos de la ciencia pero no porque Artiga se haya ocupado de él aquí lo tengo vea Stefan J Gold Gold Stefan Hawkins Stephen Hawking Carlos Sagan Stephen Weinberg Edmund Edward O. Wilson y no más y Richard Dawkins yo quiero hacer un comentario rápido hay algo bien curioso que por ejemplo he notado en los astrofísicos y en los biólogos no en estos este la parte de Sagan o sea cuando cuando Artiga se escribe muy bien es un excelente escritor la verdad escribe muy bien describe a Sagan me impresionó que estos señores y eso es algo muy interesante que se desprende de estos oráculos de la ciencia de usar hacia la ciencia crean sus propias mitologías Sagan es el caso más interesante de todos tanto Dawkins crea estamos hablando ahorita aquí de Dawkins de su seleccionadora como una especie de providencia es una especie de mitología Sagan se va a un así de que oye que te pasa a proponer que Cristo que Moisés etcétera sean extraterrestres así entonces este yo lo que termina es que fíjense lo que también Artigas nos está señalando Artigas nos señala algo para para poner la cerveza al pasar lo que hemos discutido aquí que estos científicos además de no hacer ciencia están creando mitologías o sea eso es interesante o sea fíjense como un tipo que se la pasaba hablando del escepticismo como Sagan al fin y al cabo no era tan escéptico en creer que Moisés era un extraterrestre o sea es también otra cosa interesante claro la mente humana es creadora de ídolos eso no a eso no se escapa nadie es interesante y entonces este por eso Artigas nos dice muy bien yo creo que la ciencia funciona muy bien para explicarnos realidades parciales de la naturaleza que nos beneficien que nos que nos que mejora nuestra vida eso es innegable sin embargo con la ciencia se está haciendo se están haciendo mitologías o sea no yo creo que con el COVID también pasó otra esta idea de que si no crees en la ciencia te vas a morir en fin que si no qué crees en la ciencia te vas a morir estaban casi casi diciendo todos todos así claro disculpenos 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 ¿qué pasó? no le digo al profesor si lo interrumpimos mucho disculpenos no 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 a mí no me molesta de verdad que no de hecho apagué apagué la cámara para buscar un libro por algo que mencionaste y se los voy a recomendar por si no lo conocen no tiene pues ya directamente que ver con Artigas pero es que yo creo que Artigas como los otros autores a veces se vuelven pues un pretexto una motivación para uno profundizar en problemas que y en preguntas pues que trascienden pues al propio filósofo entonces es un libro de Francisco José Soler Gil que llama mitología materialista de la ciencia parece muy buen libro es de editorial encuentro entonces se los recomiendo creo que está en pdf por si pues no lo logran conseguir o mientras lo intentan conseguir en físico si lo quieren conseguir parece que es un libro muy bueno a propósito yo diría que es un libro que va en la línea temática de los oráculos de la ciencia ¿cómo se llama profesor? se llama se los voy a mostrar a ver la cámara ya la tengo prendida ah yo la tengo sí ah usted lo tiene materialista de la ciencia claro ¿cómo se llama? mitología materialista materialista de la ciencia muy buen libro yo diría que va repito temáticamente está emparentado con los oráculos este señor pues es su asunto va más como al tema de la física de la cosmología pero también se mete con temas como el darwinismo como el tema del cerebro y la libertad pues pero me parece que es un libro muy interesante a propósito pues de lo que estás diciendo se me vino a la mente el libro y por eso apagué la cámara y aclaro pues insisto que no no me choca lo que vos llamas pues interrupciones no para mí no son interrupciones sino aportes entonces apagué la cámara fue para poder ir a buscarlo pues y no quedar ahí como toda la escena pues ahí yo armando el desorden aquí en mi habitación pero es eso entonces porque estabas mencionando lo de los mitos creados por la ciencia entonces muy buen libro me parece Raúl como como es la la tesis de Cávano en el en el libro de la violencia religiosa sí sí y nos lo vas a mandar cierto pero va a mandar sí pero recuerdas como cuál es la idea principal que yo no me acuerdo que la que la supuesta violencia religiosa sirvió como pretexto para formar los estados modernos y subyugar porque bueno Cávano tiene una idea bien interesante él dice que la palabra religión es es artificial no no se usaba sino hasta la modernidad y que la palabra religión sirve para que la las fes por ejemplo el cristianismo el islam etcétera sean una especie de siervas o de o de animalitos controlados por parte del estado porque la religión la palabra religión no no viene hasta la modernidad del antiguo en la edad media no se usaba religión para otras cosas es interesante acabando y que el estado se dirige como la gran religión como el gran dios no el dios mortal que da orden y que y que tiene que neutralizar a la religión para para generar un orden cuando realmente las religiones generaban una forma de orden o sea las fes las confesiones que también generan orden entonces este si ya ya vamos a eso ya sería pasar otro tema no de que el estado genera sus propias religiones civiles eso ya es otro tema pero si se lo voy a pasar el mito de la violencia religiosa es muy interesante es muy bueno excelente saben que esta esta conversación estuvo muy interesante aunque aparentemente nos salimos pues del tema más más nuclear pero estuvo muy interesante pero lo estoy resaltando no 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 en términos negativos sino en términos de que ya para mí por hoy pues me parece como inconveniente por llamarlo de alguna manera yo decir que para cerrar como la sesión de hoy voy a hacer alguna mención pues como en la línea de lo que ya traíamos yo creo que sería un poco disonante entonces mi propuesta es que ya lo dejemos así por hoy y yo creo que con lo que estuvimos hablando igual estamos hablando de religión estamos hablando de artigas estamos hablando de ciencia estamos hablando del tema entonces yo lo dejaría así por hoy y más bien ya en la próxima como que retomamos el hilo en lo último que yo mencioné antes de que entráramos como en este tema pues que como les digo igual me pareció muy interesante listo profesor muy bien profesor recuerda acabar dejar de grabar ah bueno ok espérenme que es no he podido después de siete veces detener acuerdas de donde lo grabó vaya a hacer la opción de cierto que es detener si detener no es pausar sino detener aquí vamos no no no